1. Por Dark664. No lograba escuchar nada. Su cabeza estaba dando vueltas. Su respiración era entrecortada. Su mente se estaba quedando en blanco. Naruto. Escuchó el grito de un hombre a la lejanía. Naruto. Se preguntó a sí mismo, abriendo los ojos repentinamente giró su cabeza donde el grito. Pero solamente miró dos borrosas luces, una roja y otra azul. La azul era la más intensa por su gran tamaño, mientras la roja era pequeña aunque parecía que la luz roja estaba ganando. Naruto. No te rindas. Gritó nuevamente la voz. Pero fue aplastado por un enorme puño del ser gigante CSJs, habló entrecortadamente. Ahora que estaba recuperando los sentidos tenía frío, también se sentía agotado y con mucho dolor. ¿Dónde estaba Kakashi? Mokoso, una voz en su cabeza hizo que olvidara momentáneamente su dolor misterioso. Kurama. Preguntó confundido. No te alarmes mocoso, pero necesito que te mantengas despierto, dijo con seriedad, miraba a su anfitrión en el suelo y con varias heridas. ¿Dónde está Kakashi? Preguntó el Uzumaki nuevamente. Estará bien, aún sigue luchando contra el Uchiha. Dijo Kurama con inquietud, estaba curando al Uzumaki sin que se diera cuenta. Eso espero, Kurama. Llamó al zorro de nueve colas. ¿Por qué me hace falta un brazo? Preguntó mirando su parte faltante. Su cerebro aún no recordaba por completo lo sucedido. Alza la vista Kit, comentó con seriedad el zorro titánico. Haciendo caso al Kitsune observó con terror a la bestia que tenía al frente. Supongo que lo recuerdas todo, dijo con seriedad. Sí, respondió con seriedad, el miedo fue reemplazado por completo, esta vez no caeré, dijo apretado su único puño. Horas antes. Kakashi, llamó un chico de diecisiete años. A su derecha se encontraba un hombre de cabellera plateada. Una mascarilla cubriendo la mayoría de su rostro. Tenía una bandana en su frente con el kanji de shinobi en ella, ¿por qué tengo el presentimiento de que estamos solos? Preguntó con seriedad. Estaba en el modo sabio de los sapos y no sentía a nadie más en kilómetros. Uno. Porque tienes razón, le contestó con calma, el sharingan en su ojo izquierdo miraba a las dos personas que estaban al frente suyo. No se olviden de mí. Exclamó el tercer hombre del equipo. Tenía un peinado de tazón junto a una sonrisa de buen chico. Su vestimenta consistía en un expandes verde. No te olvidamos Gui, contestó Kakashi con pereza, la alianza no podrá venir, las aldeas y pueblos cercanos están siendo atacados por setsus blancos. Los shinobis están protegiendo las aldeas y pueblos. Contestó con seriedad. ¿Cada quien está protegiendo su aldea? Preguntó Naruto. Estaba reuniendo chakra de la naturaleza, Kurama tenía algo planeado y tenían que estar en alerta, el jubilo se estaba mirando con su gran ojo rojo. No, esta vez fue Gui quien contestó. Sorprendentemente los ninjas estaban trabajando juntos para proteger las aldeas, dijo con media sonrisa. Eso es bueno, dijo Naruto, la paz estaba a solo unos pasos de lograrse. Pero tenían tres enormes obstáculos. Madara Uchiha fue resucitado por el Rinnegan de Obito Uchiha, otro traidor. Juntos despertaron al Jui, la primera bestia con cola. Tsunade-sama me pidió que te protegeremos, nuestra misión es. Aguantar, le dijo Kakashi, lentamente fue sacando un comía, Obito se tensó un poco. Ambos se estaban mirando fijamente. Eso es imposible, dijo Naruto con gracia, la abuela tiene demasiada fe en nosotros tres, le dijo divertido, aunque se podría notar en su voz el nerviosismo, Kurama le dijo que mucho más débil que el jubi y no podrían vencerlos los tres juntos, sumándole a dos Uchiha, su situación era una completa mierda. Hosh. Exclamó Gui con una gran sonrisa, seguía siendo tan juvenil como siempre, Naruto-kun, solo tendremos que hacer esto como en los viejos tiempos, le dijo con una enorme sonrisa. Eres muy ruidoso Gui, le dijo Kakashi con ojos cansados. Pero se podía notar una pequeña sonrisa formada en su máscara. CJ tiene razón Kakashi, dijo Naruto, él no era solo el sucesor de Hiraiya, uno de los tres legendarios Sanin, alguien que pudo convertirse en un sabio perfecto a una edad temprana, sino también el soldado más fuerte que Danzo pudo tomar, el viejo halcón de guerra apostó mucho por él. Siendo entrenado desde que pudo caminar, tuvo muchos maestros que le enseñaron todo lo que sabe, pero lamentablemente no tenía ni un sentimiento que lo encadenara a su aldea. No tenía esa voluntad de morir por la aldea, sino por las personas que estaban en ella. Pelearía por sus personas preciosas, no por una aldea que no le dio nada a cambio. Kakashi fue su maestro de toda la vida, junto a Gui fue aprendiendo grandes cosas, aunque fue Hiraiya quien más lo marcó, nunca antes había conectado también con alguien. Pero la vida te puede dar cosas como también quitarlas, nunca es justa la vida, a veces puede ser buena y otras mala. Pero depende de cada persona cómo afrontarla y seguir adelante. Como sabio aprendió eso una vez que llegó a la iluminación Kakashi, ve por el feo, Gui, encárgate del viejo, les dijo Naruto, su expresión relajada cambió a una masería. Ya no podía jugar. Supongo que irás por el grande, dijo Kakashi con seriedad, su ojo izquierdo fue cambiando al Mangekyo Sharingan. Soy el único que puede hacerle frente en este momento, contestó con una sonrisa amarga, sus ojos fueron adquiriendo un tono amarillento, mientras su pupila se estiraba en horizontal, dando aspecto a los ojos de los sapos. Mis llamas están ardiendo más que el mismo sol. Dijo Gui en voz alta, su puño se conectó con su palma y su chacra se disparó por los cielos, abrió 5 de las 8 puertas. Naruto. Llamó Kakashi, detuvo a Naruto antes de que se lanzara hacia adelante, cuando termine todo esto, quiero que vayamos por unas copas mientras leemos buena lectura, le dijo Kakashi con una sonrisa de ojos. Claro. Le contestó con una gran sonrisa, cerró los ojos para que no mirase su dolor. Por supuesto. Leeremos mientras entrenamos, me parece una excelente idea. Dijo Gui con emoción. Gui creo que te confundes, no te invite, se fue, dijo Kakashi con un suspiro, comenzó a correr a una dirección opuesta, Obito rápidamente lo persiguió. Gui llegó a la cabeza del 10 colas, con su velocidad fue donde Madara y con una patada que fue bloqueada por el Uchiha, aunque ambos se alejaron del Jui que se liberó del control del Uchiha y se podía mover a libertad. Listo, Kurama. Preguntó Naruto, sus ojos miraban al del Jui el cual de alguna forma sonreía macabramente. Desde luego, Mokoso. Contestó con una gran sonrisa. Naruto entró en modo Kurama, de su cuerpo comenzó a salir demasiado chakra donde poco a poco se fue formando la silueta de un zorro dorado con 9 colas. Kurama avanzó rápidamente hacia el Jui. ¿Estás seguro de que esto funcionara, Kurama? Preguntó Naruto, no del todo, pero es lo único que podemos hacer para ganar, le contestó con seriedad. A unos kilómetros se encontraba otro Kurama en pose de loto, solo tenemos que aguantar hasta que el clon reúna la energía natural para un contraataque, dijo con tranquilidad. Kurama, eso es lo difícil, aguantar, dijo, mientras se apartaba de uno de los ataques del Jui, el brazo de este se estrelló contra el suelo. El terreno cambió por el ataque, el suelo se alzó mientras otras partes se hundían. Pero Kurama se subió en el brazo del Jui y comenzó a correr sobre él. De su boca comenzó a formarse una gran esfera oscura, tuvo que ir en zig zag, en el brazo del Jui estaban saliendo zarcillos que querían empalarlo. Kurama, vamos por el ojo, le dijo el rubio. Pero su camino fue bloqueado por más zarcillos, dejando un clon manejando el avatar de Kurama, saltó a su mano el cual lo tomó y lo lanzó directamente al ojo. El clon desapareció, el Kurama hecho de chakra se desvaneció. Naruto aún en el aire convocó nuevamente el avatar de chakra, la bijudama se volvió a formar. Cuando la lanzó hacia el ojo del Jui, este con su dedo índice lo devolvió a su dirección, deshaciendo el avatar de Kurama tomó algo de su bolsa ninja, lanzándolo hacia el frente. éstas explotaron en humo blanco. Bloqueó la vista de la bestia. 1. Kurama, no creo que funcione, advirtió el Uzumaki inseguro. Solo unos segundos más, contestó el zorro con molestia. Pero repentinamente todo el terreno comenzó a temblar, las piedras cercanas se rompieron debido a la presión. Saliendo del agujero en donde se escondía miró con pavor a la bestia de diez colas, ésta estaba preparando una bijudama, la más grande que ha visto en las últimas horas. Kurama, llamó, pero su compañero no contestó, Kurama. Gritó en pánico. La bijudama fue lanzada a su dirección. Cerrando los ojos se preparó para su inminente muerte. Su cuerpo fue cubierto por el chakra del zorro el cual detenía con gran esfuerzo la bijudama, creando su propia bijudama. Apuntó a ésta, pero dudando unos segundos. Los cuales le perjudicó cuando la bijudama explotó. ¿Dónde estoy? Se preguntó el Uzumaki. Estaba acostado en la nada, el sitio se asimilaba mucho a su espacio mental, solamente que éste no parecía una alcantarilla. Levantándose con lentitud miró a su alrededor. Extraño, murmuró, estaba solo y no había rastro de vida o algo, Kurama. Llamó a su amigo Zoruno. Pero no hubo respuesta. Veo que te llevas bien con mis hijos, dijo una persona misteriosa. Dándose la vuelta, observó al sujeto que hablo. ¿Quién eres? Preguntó con calma el Uzumaki. Pido disculpas, hace tiempo que no hablaba con alguien. Soy a Goromo como ustedes los chinobis me conocen, Rikutsenin, el sabio de los seis caminos, contestó con una sonrisa relajada. Naruto se sorprendió al ver el supuesto dios de los chinobis, pero se relajó enseguida. No parecía tan rudo como el Juví. ¿A qué debo este honor? Preguntó Naruto. El sabio alzó una ceja, aunque dejó pasar el sarcasmo del joven. Estás muriendo, le dijo con calma. Pudo observar que el chico no parecía sorprendido o asustado por morir. Es normal, después de todo me estaba enfrentando a algo superior que un Kage, contestó sin interés, ¿existe el cielo? Preguntó mirando al sabio, si es así debe de existir el infierno, murmuró para el mismo. Estás muriendo, todavía no estás muerto, detuvo el sabio, no tenían mucho tiempo y hablar sobre la vida y la muerte en este punto sería una pérdida de tiempo. Y hizo un gesto para que el sabio continuara. Tuve dos hijos, el mayor Indra y el menor Asura, ambos estaban destinados a una pelea eterna por reencarnaciones. Debido a que la reencarnación de Indra no está en el frente y se encuentra resguardado su alma se separó. Asura, que serías tú, no pudo continuar ya que el rubio alzó su mano para detenerlo. 3. No soy reencarnación de nadie, soy Uzumaki Naruto, no Asura o cualquier otra persona. Todas mis acciones, decisiones y experiencias son porque viví mi vida como quise, no cumpliré el objetivo de un muerto solamente porque dice que soy su reencarnación, si está planeando juntar el emo y yo para una pelea a muerte, estoy fuera, le dijo con seriedad. Ya veo, contestó el anciano, pero eso no era lo que te iba a decir, mi hijo mayor, al ver la cobardía de su reencarnación y la resurrección del judío está dispuesto a trabajar junto contigo, explico con una pequeña sonrisa, detrás de Naruto se encontraban ambos hermanos, ninguno se miraba pero ambos tenían una mano puesta en el hombro del Uzumaki, tendrás un gran poder, depende de ti como quieras utilizarlo, bien o mal. El destino de tu mundo está en tu mano. Señaló la palma del Uzumaki, en esta se encontraba un sol con media luna bloqueando el sol, dando la vista de un eclipse. Con esto venceré al hui. Preguntó con seriedad. Miró su palma con interés. No del todo, al ser Uzumaki y con Indra trabajando contigo despertarás el poder ocular más poderoso, el Rinnegan. Aunque no será uno normal, el tuyo aparenta ser un ojo normal solo que tiene las habilidades del Rinnegan, dijo con calma, solo recuerda que este poder te hará ser alguien que puede ser considerado un dios, le advirtió poniendo un rostro serio, su par de Rinnegan miraban los ceruleos del Uzumaki. Dios, esa palabra y yo no vamos juntas, dijo con una pequeña sonrisa, prefiero ser llamado, Shinobi, el último soldado, dijo, apretó su puño con fuerza, Danzo le enseñó mucho, fue su mentor y maestro. Aunque sus técnicas de enseñanzas no fueron saludables o normales en los estándares de los ninjas, fueron efectivas. El sacrificio de una persona para salvar a miles. ¿Quién mejor como sacrificio que otro sacrificio? Lucharé y derrotaré de una vez por todas al Juni, dijo con seriedad, la paz está a solo un empujón y no caeré hasta dar ese último empujón. Eso espero joven Uzumaki, Naruto Uzumaki el chico de la profecía, murmuró con una pequeña sonrisa. Aunque sus hijos no se llevaran bien, estaban trabajando juntos. Con eso le basta para morir en paz. Por cierto viejo, ¿dónde está Kurama? Preguntó confundido. ¿Dónde más estaría, mocoso? Preguntó una voz retumbante. La oscuridad en donde se encontraban fue iluminada, ya no era una vieja alcantarilla o el agua amarillenta. Ahora era un blanco saludable junto a un agua cristalina. El poderoso zorro de las nueve colas estaba sentado a unos metros de distancia con una sonrisa. Ey, Kurama. Llamó al adolescente con una gran sonrisa, pero su sonrisa se borró cuando apuntó acusadoramente al kitsune, ¿dónde, carajos estabas? Gritó con un dedo acusador. La sonrisa del zorro desapareció y con un gruñido peligroso se acercó al chico. ¿A quién crees que apuntas, estúpido mono? Gruñó el biju. Agoromo tenía una sonrisa divertida, nunca se imaginó que el orgulloso zorro actuara tan infantil. Es hora de irme, me alegro de volver a verte Kurama y Naruto, espero que consigas la paz tan ansiada de este anciano, se despidió con una sonrisa. Tanto Kurama como Naruto detuvieron su pelea al escuchar las palabras del sabio. Kurama sonrió con tristeza, aunque se le pasó cuando Naruto colocó una mano reconfortante en su pata, solamente lo empujó y comenzó a reír entre dientes. Kurama, vamos sin contenernos, murmuró mirando el ojo del jubi. Tema libre de copi. 6. Ya era hora. Exclamó con una sonrisa salvaje, el chakra del Uzumaki estalló, llamó la atención de Madara el cual estaba en las puertas de la muerte, un cuerpo no estaba muy lejos de él. Estaba quemado y las grietas estaban por todas partes, Naruto, llamó al biju al darse cuenta del estado del CJs. Lo sé. No te detengas. Gritó cargando hacia adelante, el clon de Kurama se desvaneció y el avatar de Kurama creció gracias a la energía reunida, era la mitad de grande que el mismo jubi, no tenemos mucho tiempo. Gruñó entre dientes, su nuevo poder le estaba quemando. Apenas había despertado y el dolor fantasmal de su brazo izquierdo lo estaba molestando. Tenía un plan, el cual requiere demasiado chakra, tal vez todo el chakra de Kurama y el suyo. Pero si lo logra. El jubi rugió con fuerza, el terreno alrededor de 2 kilómetros fue destruido por un simple rugido. Naruto, ahora eres portador del poder del sabio de los 6 caminos, habló el zorro con seriedad, tienes el poder de cambiar todo. Asegurar el kitsune. Naruto sonrió con emoción, no era el momento, pero no podía evitar sentir la emoción de una inminente batalla contra un ser poderoso como el jubi. Entonces luchemos con el poder de Kami. Rugió con una gran sonrisa, su ojo derecho brilló levemente, una de los grandes brazos del jubi se dirigió a su dirección. Cuanto estaba a punto de alcanzarlo Kurama desapareció, el lugar en donde estaba apareció una pequeña piedra la cual fue destruida por el ataque del jubi. 1. Apareciendo al frente del jubi este formó una vijudama, y en ambas manos formó 2 rasen shuriken que lanzó al rostro del jubi. El jubi no tardó en contraatacar y abrió sus grandes fauces para dar un contraataque. Ahora, Kurama. Rugió el rubio. Un clon del zorro apareció al frente de las fauces del jubi. Se metió en estas y lanzó una vijudama concentrada. Dentro de esta, unos segundos después explotó dañando al jubi. Descendiendo. Deshizo su transformación, tenía que ahorrar el máximo chakra posible, el siguiente movimiento lo dejaría rozando el cero absoluto. Una esfera oscura apareció, la cual se convirtió en una vara que tomó rápidamente para bloquear el ataque entrante. No vas a arruinar mi plan, Uzumaki. Rugió el Uchiha más viejo, le faltaba su brazo derecho junto a parte de su cuerpo, la batalla con Gui casi lo mata, si no fuera por su Rinnegan, estaría muerto. Ya están arruinados desde pisamos el campo de batalla, gruñó en respuesta el Uzumaki, no teniendo tiempo al ver como la bestia fijó su gran ojo en él, aceleró el plan. Una raíz tomó a Madara desprevenido, Naruto aprovechó para dar una palmada en el pecho del Uchiha, dando un salto hacia atrás e hizo un sello de mano. Al momento del sello, ramas comenzaron a salir del cuerpo del Uchiha. La sangre manchó el suelo, pero no se detuvo, estiró su mano hacia él y con la mano entrecerrada murmuró el nombre de la técnica que lo ayudaría a terminar la guerra. Chivaku Tensei. Las raíces comenzaron a salir debajo de la tierra las cuales fueron atrayendo más rocas rápidamente, en el centro de la esfera en crecimiento yacía el cuerpo del Uchiha más fuerte. Su mirada terminó en el Uchiha, este estaba preparando otra Vijudama, pero un gran árbol brotó del cielo desviando la Vijudama, raíces comenzaron a surgir del árbol e intentaron envolver el cuerpo de la bestia, pero este con sus simples movimientos las rompía. Cuando avanzó el suelo en donde pisaba se cuarteó, un segundo después la forma de chakra de Kurama volvió, mordiendo lo que sería el cuello de la bestia, reteniéndola lo suficiente para ser aprisionada. Kurama, no lo sueltes. Gritó el rubio, estaba mirando al cielo en donde se encontraba la gran esfera de roca que flotaba. ¿Qué crees que estoy haciendo? Gruñó mentalmente el zorro, no duraré mucho más, date prisa. Hizo más presión sobre su agarre, pero una de las manos del Ubi aterrizó sobre su cabeza y comenzó a presionarla. Con un estallido, la mano del Ubi fue dañada. Un clon del rubio le había lanzado un Rasen Shuriken de elemento lava. Necesito que se eleve más, pensó con una gota de sudor, estaba gastando demasiado chakra en poco tiempo. Una idea le vino a la mente. Haciendo señales de mano, corrió donde estaba el 10 colas. Sen Mokuton. Shin Sen Hu, una mano tomó una de las colas de la bestia. Otra y otra y otra y otra fueron apareciendo, tomando cada extremidad de esta. Una era destruida pero cinco más la reemplazaron. Lentamente las manos fueron alzando a la bestia la cual hacía lo posible para escapar. Varias de estas manos retuvieron su boca, evitando que lance algún bijudama. Naruto, llamó el zorro en el espacio mental, ¿estás seguro de esto? Preguntó con seriedad. Miraba a su anfitrión con tristeza, estaba de espaldas y con la mirada clavada en el suelo. Su único brazo colgaba flojamente de esta. Si yo no lo hago, ¿quién más lo hará? Preguntó con media sonrisa, se giró para ver a su compañero, su ojo estaba lleno de venas rojas, junto con la sangre que goteaba de esta podía ver que su compañero se estaba quedando ciego, el viejo sabio me dio este poder para traer la paz, al final no soy muy agradecido ya que me dio un regalo que rompí en unas horas, dijo divertido, se refirió al poder del Rinnegan. Je, puede que tengas razón Kit, pero, no pudo terminar lo que dijo, no tenía las palabras correctas para ayudar a su compañero. Como dije Kurama, ¿quién más lo haría? Sonrió con amabilidad, puede que muera en esta última técnica, pero valdrá la pena, cumpliré el sueño del pervisaje, comentó con tranquilidad. Estaba arriba del Chivaku Tensei, mirando al Jui el cual rugía intensamente. Su esclerótica se comenzó a llenar de sangre, miraba con intensidad el suelo, un pequeño punto morado estaba en este el cual estaba creciendo rápidamente. Su plan era abrir un portal y encerrarse junto al Jui, su existencia y el de los Vigus, perturbarán la paz en un futuro lejano, si quería que la paz dure eternamente tenía que sacrificarse. El Chivaku Tensei comenzó a descender con velocidad, estaba posicionado justo arriba del Jui el cual hacía todos sus intentos para zafarse del agarre del Buda. A la lejanía miraba el ejército de Shinobis que corrían a su posición, seguramente ya habían derrotado a todos los Zetsus blancos. Miró el cielo estrellado con una sonrisa. Cumplí mi promesa, Sensei, dio una gran sonrisa, pero escuchó una voz a su derecha. ¿Crees que con esto serás tan genial como yo? Hablo un hombre alto de una gran melena blanca. Con el kanji aceite escrito en una placa de metal en su cabeza, todavía te hace falta 100 años más para ser tan genial como yo chico. Exclamó el hombre con aparente arrogancia, aunque comenzó a reír poco después, Naruto confundido dio una pequeña sonrisa, la cual se convirtió en una risa a toda regla. Tienes razón, Erosenin. Kurama estaba cerrando los ojos con una pequeña sonrisa, se permitió gastar lo último de su chakra en un pequeño genjutsu, era lo único que podía hacer en estos momentos por el kit. Naruto. Gritó Tsunade Senju, la quinta sombra de fuego de la aldea de la hoja oculta, estaba mirando como el cuerpo del rubio caía sobre el portal morado que succionó al jubi a la fuerza, cuando el gran meteoro aplastó su cuerpo, no pudo hacer nada más que inútiles intentos de huida. Al final solamente pudo ver cómo perdió a otra persona preciosa para ella, nuevamente no pudo salvar a alguien especial. Localización. Provincia de Kunar, Afganistán. Continuará. AT. Dark 664. Capítulo 2. Por Dark 664. Un convoy se dirigía hacia el aeropuerto más cercano, estaban protegiendo a una sola persona, la cual estaba dentro de uno de los autos fuertemente armados. La persona en cuestión tenía 21 años de edad, cabello castaño y unos ojos café. Tenía puesto un saco oscuro con una camisa abotonada de azul claro, una falda oscura acompañaba la parte inferior. Tenía un par de tacones al lado de ella y el botón superior de su camisa estaba desabotonado, quedando completamente satisfecha en su lugar. Aunque el ambiente tenso la estaba poniendo de los nervios. Retirando sus gafas de sol miró al soldado que estaba a su izquierda. Sostenía un vaso de whisky con hielos en su mano izquierda. El soldado en que posó su vista apartó la mirada rápidamente. Siento que me están llevando a una corte marcial, es una locura. ¿Qué les hice? Preguntó mirando a los cuatro soldados que tenían la misión de protegerla, ¿se van a parar a matarme? ¿No tienen lengua? Les preguntó algo irritada. Hey, Forrest. Llamó al soldado que estaba a su izquierda. Si tengo lengua, señorita, dijo rápidamente el soldado. Ah, entiendo. No les caigo bien, dijo despreocupadamente, no serían los primeros ni los últimos. Usted los intimida, dijo alguien del frente con voz femenina, resultó ser la que conducía el auto. Dios mío, eres mujer. Exclamó verdaderamente sorprendida, no me había dado cuenta, me disculpará pero ese no es el caso, desde aquí pensé que era hombre. Soy piloto, exclamó la mujer, sin importarle que hayan dudado de su género. Puedo decir que fuera de todos esos chalecos tiene buena figura, sin duda estaría detrás de usted si fuera hombre, dijo sin pena alguna. Eso sacó algunas risas de los demás, ya relájense, ríanse. Señorita, tengo una pregunta, dijo el copiloto, se puso en una posición para ver a su protegida. Adelante, le dijo con calma, tomó un trago de su preciosa bebida. ¿Alguna vez piensa tener una familia? Preguntó sin vacilar el hombre. ¿Qué? ¿Vas a pedirme matrimonio? Respondiendo, no creo, dijo insegura, de momento su vida era vivir como si fuera el último día, nunca se planteó la idea de formar una familia alguna vez. Pero apartó esa idea en su subconsciente. El soldado que estaba a su izquierda levantó la mano nervioso. ¿Algo más? ¿La mano levantada es broma, no? Preguntó, haciendo que el soldado la bajara. ¿Me permitiría tomarme una foto con usted? Adelante, exclamó alzando su vaso. Se acercó un poco al soldado para salir en ella, mientras él tenía una sonrisa tonta con su mano derecha haciendo el signo de paz, pero no la subas a tu página web y nada de señas, el soldado rápidamente bajó la mano, estaba bromeando, haz el signo de paz. Amo la paz, me quedaría sin trabajo si hubiera paz. Apúrate, aprieta el botón. Dijo el soldado a su compañero el cual tenía la cámara en la mano. Cuando estaba a punto de disparar el auto que estaba al frente explotó repentinamente, haciendo que suelte la cámara. ¿Qué sucede? Preguntó la mujer alterada, ¿qué pasa? Jimmy, quédate con Stark. Dijo el copiloto, la piloto bajó del auto pero fue abatida en cuanto bajo, el copiloto bajó disparando a ciegas. Agáchese. Dijo el soldado llamado Jimmy. El copiloto que había bajado se apoyó en el capó del auto para tener un lugar en donde cubrirse, pero una bala atravesó su cabeza desde su punto ciego. Stark dio un salto al ver como el cristal fue cubierto de las entrañas del soldado. Malditos hijos de puta. Habló enojado Jimmy, tomó su fusil M-16 y bajó del auto con decisión de acabar con todos los atacantes. ¡Ey! ¿Qué haces? Espera. Habló Stark en pánico cuando el último soldado bajó de este que desee aquí y no salga. Habló Jimmy a través del cristal. Pero cuando se dio la vuelta fue abatido por perdigones que atravesaron el auto, agujereando por el lado izquierdo. Stark aturdida y asustada se bajó del auto para intentar escapar. Salió corriendo hacia una roca y se cubrió en ella. Sacando su teléfono intentó marcar a su mejor amigo para pedir ayuda. Pero cayó algo a su derecha. Era un misil, pero no cualquier misil. Era uno que ella había creado ya que en un costado de este decía Stark Industries. Intentó alejarse pero no pudo hacer nada ya que explotó enviando metralla a su cuerpo. Abriendo su blusa miró que su chaleco fue atravesado y su sangre salía de este. Cayó inconsciente unos segundos después. Los atacantes se sorprendieron al ver quién estaba en el suelo. Llamando a su líder este tuvo una idea. Habló el líder. Rápidamente tomaron el cuerpo de la mujer. Subtítulos. Llévensela. Uno de sus soldados le habló. Lo distrajo de la mujer herida. Subtítulos. Señor, encontramos algo más. El hombre calvo se acercó a donde estaba uno de los recién llegados. Tenían un cuerpo de un hombre, estaba seriamente herido, su piel parecía enferma, una tonalidad de blanca para nada sana. Su cabello dorado tenía sangre seca y la mitad de su rostro estaba cubierto de sangre con arena. Le hacía falta un brazo y su ropa estaba hecha jirones. Subtítulos. ¿Por qué me trajiste a un muerto? El hombre regañó a su subordinado, sacó un arma y apuntó a la cabeza al rubio mal herido, estaba a punto de jalar el gatillo, pero el otro hombre lo detuvo rápidamente, sacando algo de su ropa mostró una etiqueta con grabados extraños. Al ver la confusión de todos él se alejó y dejó caer la etiqueta, salió corriendo y una gran explosión surgió donde estaba la etiqueta. Subtítulo. Tenía docenas de esas en un bolsillo. El aparente líder miró con interés al rubio, tomando una decisión rápido se dio la vuelta. Subtítulo. No dejen que muera, llévenlo junto a Stark. Rápidamente los hombres tomaron al rubio herido y lo subieron a una camioneta. Sin saberlo, acaban de capturar a un hombre con el poder de un ser divino. Dos personas estaban peleando a muerte, uno de ellos tenía el cabello plateado que desafiaba la gravedad, mientras el otro tenía el cabello oscuro. Estos eran Kakashi Atake el ninja que copia y Obito Uchiha, otro Uchiha que traicionó la aldea. Kakashi tenía un kunai en su mano derecha que rodeó con chakra Raiton, mientras Obito tenía una vara oscura, ambos corrieron el uno hacia el otro a gran velocidad. Obito estiró su mano y perforó el lado izquierdo de Kakashi, en donde éste hizo lo mismo. Vomitando sangre Kakashi cayó al suelo, siendo seguido de un Obito que respiraba agitado. Ese supongo que, cumpliste tu venganza, Obito, habló un agotado Kakashi, la vida escapaba rápidamente de él. Creo que tienes razón, habló Obito, no moriría por esa herida pero tampoco es que quiera vivir, estaba obteniendo su venganza pero, ¿por qué se siente tan vacía? Solo, quiero, que sepas que no, mate a Rin a propósito, ella se interpuso cuando quise matar al Kirinim, dio su último suspiró, lo último que pudo ver fue la silueta de Naruto cuando era un niño, sonrió ante eso. Obito se quedó quieto, no hizo ningún movimiento y solo se mantuvo quieto. Arg, exhaló fuertemente el Uzumaki, su orbe azul observó el lugar en donde se encontraba. Se agarró la cabeza con dolor, sus dientes rechinaron con fuerza y apretó su único ojo visible intentando soportar el dolor. Escuchó pasos temblorosos que se dirigen hacia donde él, alzando la vista miró a una mujer castaña que tenía un abrigo y unas vendas cubriendo su cofre. Ella le extendió una taza con agua. Mirando unos segundos la taza no lo soportó más, con tragos rápidos se terminó el agua. Arigato, murmuró el rubio, sintió como la mujer se sentó en una especie de cama. Observó que algo sobresalía de su cofre, eran unos cables, siguiendo los cables se encontró con algo metálico. Era una pequeña caja metálica. ¿Koko Wadoko? Preguntó en dónde se encontraba, por alguna razón no podía abrir su ojo derecho. Sorry Batidontespeak takataka, dijo la mujer con voz ronca, no tenía mucho desde que despertó y no estuvo contenta al enterarse de lo que le hicieron o lo que la mantenía con vida. Naruto puso un rostro estúpido, no entendió ni una sola palabra de la mujer. Besala Kit, habló el biju recién despierto. Estaba apoyado sobre sus patas delanteras y miraba hacia el frente. ¿Ku qué diablos dices Kurama? Pensó el Uzumaki avergonzado. Lo que dije, cuando la beses utilizaré un genjutsu para recuperar sus recuerdos y así poder transmitirlos para que puedas hablar con la mocosa, aseguró el zorro, pero tenía una pequeña sonrisa. Sabía que el Uzumaki seguía confundido y ésta era el momento perfecto para burlarse del kit. ¿Ey, you stiltere? Llamó la mujer, pero fue sorprendida cuando el Uzumaki se acercó repentinamente y la besó. Abriendo los ojos de sorpresa la mujer apretó el puño y lo estrelló contra el rostro del Uzumaki el cual abrió los ojos sorprendido, aunque lentamente fue entrando en sí mismo y se sonrojo de vergüenza. 1. Fue su primer beso. 2. Kurama lo engaño. Gomenasai. Grito sonrojado, cayó de la cama y gimió con dolor. Entró a su espacio mental y buscó al zorro con molestia. Pero su molestia desapareció cuando miró la apariencia del bijú, Kurama. ¿Qué te sucedió? Preguntó preocupado. ¿Esto es un solo inconveniente por sobrevivir, un precio que estoy dispuesto a pagar? Habló el zorro con tranquilidad. Su apariencia ya no era el titánico zorro de nueve colas, su tamaño se había reducido al tamaño de Ganabunta y literalmente estaba en los huesos. Kurama, murmuró el Uzumaki con tristeza. No comiences a llorar Naruto, tienes que estar agradecido de que estemos con vida y antes de que me reclames, te hice un favor. Pero si necesitas entender lo que creo, que son insultos que te está diciendo la mujer, usa tu Rinnegan, el camino humano te ayudará con eso, explicó el Kitsune. Ya veo, pero la idea de seguir viviendo, habló con la mirada gacha. El pervertido, se burlaría de ti al ver tu estado, sucio, débil y ahora encerrado. Sin mencionar que se acabó la suerte con las mujeres, ¿quién lo diría? Rugió divertido. PFF, se burlaría de cualquier forma, sonrió divertido, ¿qué crees que pensarían ellos? Ya sabes, Kakashi y Gui, dijo repentinamente, el ambiente agradable murió ante la pregunta del Uzumaki. Creo que quisiera que vivieras, en Konoha o en otra dimensión. Comentó el Biju. Dimensión. Preguntó sorprendido. Chico, literalmente nos transportaste a otro sitio, pero tienes encerrado al Hubi en una dimensión diferente, dudo que logre escapar, comentó Kurama, observó como su compañero asimilaba todo, estaba agradecido con Danzo por entrenar al Uzumaki de una manera completa, solamente que no entrenó muy bien en el arte de seducción y Jiraiya, prefirió enseñarse a sí mismo en lugar del Uzumaki menor. Es mejor que salgas, parece que la mujer te arrancara las bolas y la sigues ignorándola, dijo divertido. Naruto lo miró unos momentos antes de asentirar. Hey, you an idiot. We did you kiss me? Hey, idiot, answer. Gritó la mujer con rabia. Abriendo su ojo derecho con dolor la miró directamente. Stark miró como su ojo azul ensangrentado se abría, su esclerótica estaba llena de sangre y era un azul más oscuro que el izquierdo. Luego sintió que algo salía de su cuerpo y en ese periodo de tiempo se sintió debilitada. Naruto por su parte miró toda la vida de la mujer en unos segundos, se interesó en todas las armas construidas y lo potentes que eran. Pero copió el idioma de la mujer para poder hablar con ella, devolvió su alma a su cuerpo y procesó la información. ¿Qué demonios sucedió? Preguntó la mujer aturdida. Lo siento, pero fue la única forma para lograr comunicarme en tu idioma, habló el Uzumaki con un acento extranjero. ¿Qué me hiciste? Preguntó la mujer con sospecha, tuvo suficiente con que la hayan metido un trozo de metal en su pecho. Solo copia algunos de tus recuerdos y los transfiere a los míos, mi idioma es diferente al tuyo y no creo que nos hayamos entendido en mucho tiempo, habló el Uzumaki con cansancio, apenas podía mantenerse consciente. Su ojo derecho comenzó a sangrar nuevamente. ¿Entonces eres otro héroe de esos? Enfatizó las comillas que hizo con sus dedos. Por lo que pude recolectar, algo así, pero no estoy asociado con nadie, dijo con calma, estaba intentando no morir por el desgaste de chacra masivo. Lamento interrumpir su discusión, pero no alcen la voz o estaremos en problemas, habló un hombre con traje y anteojos. Pero fue demasiado tarde cuando la puerta fue golpeada y se abrió un agujero en esta. Un hombre habló a través de la puerta. Vamos, pónganse de pie, les dijo apresurado, ayudó al Uzumaki a ponerse de pie, la mujer lo hizo dudosa, hagan yo que yo haga, le susurró algo nervioso, alzó ambos brazos y los puso detrás de su cabeza. Naruto miró que era una postura de rendición, se hacían más con los policías, algo que miró hacer mucho la mujer cuando conducía estos autos a gran velocidad. Cuando las puertas se abrieron entró un gran grupo armado con un hombre al frente que tenía un rostro arrogante. Esas aromas son de mi compañía, habló la mujer con sospecha. Guarda silencio. Susurró el hombre aprensivamente. El hombre comenzó a hablar en un idioma que tanto la Stark como el Uzumaki desconocían. Pero se estaba dirigiendo hacia la mujer del grupo así que Naruto no hizo ningún movimiento defensivo. Cuando terminó de hablar le hizo un gesto al hombre de anteojos, este se dirigió hacia Stark para hacerla entender que estaba dirigido a ella. Dijo. Bienvenida Danny Stark, la asesina en masa más famosa de la historia de E.U. Cuando terminó el hombre comenzó a hablar nuevamente, es un honor para él, quiere que construyas un misil, el misil Jericó que demostraste, le entregó una fotografía que sé, lo enseñó a Danny la cual miraba desafiante a los hombres. Me rehuso, contestó ella sin vacilar. El hombre miró al de anteojos para que le traduzca lo que dijo. Unos hombres tomaron a la mujer y la llevaron a un contenedor que tenía agua, rápidamente la comenzaron a ahogar. El hombre se giró hacia el Uzumaki que tenía el ojo entrecerrado. El sujeto comenzó a hablar nuevamente, pero esta vez en un tono más hostil. Mis hombres, encontraron algo peculiar que tenías contigo. Unos trozos de papel que explotaban. Quiero que me digas cómo los hiciste. Le dijo con seriedad. Ustedes son incapaces de realizar algo así y si pudieran no les diría, contestó con seriedad, él no se quebrará, Dan solo hizo pasar por pruebas que solo alguien como él podría haber soportado. Cuando el de anteojos le terminó de traducir el Uzumaki, fue golpeado y le quitaron la camisa negra que le quedaba. Sosteniendo su único brazo y hombre para que no se moviera, expusieron la espalda del rubio hacia el hombre con barba. Tomando un cable de hierro volvió a hablar. Dice. Última oportunidad, una vez que comience no me detendré aunque ruegues por eso, chico, por favor, acepta su trato, tradujo y agregó una última parte. Me niego a darle esas herramientas a personas como estas, habló el Uzumaki, no pasaba ni diez minutos que estaba consciente y ya estaba comenzando a odiar este lugar. Plash. Naruto reprimió un grito de sorpresa cuando el látigo improvisado chocó contra su piel desnuda. Una gran herida comenzó a formarse en la espalda del Uzumaki, el rojo carmesí salía de la gran herida. Plash plash. La piel comenzó a desprenderse del Uzumaki, junto a la sangre que salpicó el suelo alrededor. Lo jodido era que se conectaban los golpes con la primera herida sangrante, haciéndola incluso más fea de lo que era. Plash. 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 El hombre se secó el sudor de la frente, cuando retiró la mano miró algo de sangre en ésta. Se limpió en su abrigo la sangre del chico rubio que estaba colgando, solamente siendo sujetado por sus hombres que retenían su brazo y el otro hombro, el que sostenía que su hombro estaba temblando, era el que estaba más cubierto de sangre. Haciéndole un gesto a sus hombres estos, lo soltaron dejando que cayera al suelo con un ruido sordo. Stark estaba en silencio al ver el cuerpo inmóvil del Uzumaki, el hombre con barba se acercó y con el pie lo tocó, no obtuvo respuesta. El hombre de anteojos se apresuró donde el rubio y tocó su cuello, pasaron unos segundos en donde no sentía nada, se estaba poniendo nervioso. Pero luego lo siento, un pequeño latido. Necesito coser sus heridas, alcohol y agua, pidió lo necesario, el hombre con barba asintió y mandó a uno de sus hombres por lo pedido. Horas después. Arg, gruñó entre dientes el Uzumaki, perder un brazo fue doloroso, pero esto fue una mierda total. ¿Estás bien? Preguntó el hombre con anteojos, se estaba limpiando las manos ensangrentadas. Puede estar mejor, murmuró el chico, no se movió tanto ya que sabía lo que le hicieron en la espalda. No soy el mejor médico del mundo, pero hice lo que pude para coser y evitar que se infectara, dijo rápidamente. Gracias, pero con el tiempo estaré mejor. No es la primera vez que me hieren de gravedad, le informó aún en la cama, estaba boca abajo con la espalda al aire. Tengo una pregunta, habló el hombre. Soy todo oídos. Por tu estructura y tus facciones me dice que no tienes más de veinte años, habló con seriedad, ¿cuántos años tienes? Preguntó el hombre. Recientemente cumplí los dieciocho, contestó con sinceridad, Danzo le enseñó que si alguien te da o hace tienen que devolverle el favor o recompensarlo. Le daría información al hombre a cambio. Ya veo, soy yo Jinsen, habló el hombre estirando su mano izquierda. Usumaki Naruto, contestó el rubio, estiró su mano izquierda también para estrechar la del hombre. ¿Eres extranjero? Preguntó con interés. Se puede decir, sonrió un poco. Aunque hizo una mueca. No te esfuerces, te dejaron mal, advirtió Jinsen. No te preocupes, esto no me matará, le aseguró con una pequeña sonrisa, se acomodó para sentarse en la cama. Su espalda estaba cosido en su mayoría, solamente la sangre seca ocultaba los hilos negros. ¿Qué le ocurre a ella? Preguntó señalando a Stark la cual estaba pensativa. Sucedieron unas cosas cuando caíste inconsciente, le dijo, pero se exaltó cuando Stark se levantó con una mirada decidida. Mañana en la mañana quiero que ustedes me ayuden y más vale que cooperes rubio, habló la mujer, la determinación de vivir estaba en ella. Sí, señora. Dijo Naruto, la verdad no quería que lo volvieran a azotar. Solo tenemos una semana para que salgamos de este lugar, necesito que hagas tiempo con esos papeles mientras yo hago el resto, dijo la mujer mientras iba hacia unas hojas y comenzaba a notar algo. Naruto miró a Jinsen y este solo se encogió de hombros. Al día siguiente. No pueden realizarlo porque mis maestro me entrenaron durante años en un pueblo escondido lejos de aquí, estuve toda mi vida practicando hasta lograrlo, dijo el Uzumaki al hombre calvo que estaba al frente de él, Jinsen se encargaba de traducir lo que decía, puedo hacer todas las que quieran, pero necesito mi sangre para hacerlo. Aún no estoy del todo recuperado y necesito recuperarme para hacerlo. Pero esto es una muestra de lo que puedo hacer, Jinsen se acercó al hombre y le entregó unos pequeños papeles con signos rojos. Este los tomó entre sus manos y se alejó, estaban afuera de la cueva. Probaron los explosivos y el Uzumaki les dio lo que querían. Dejando uno en el suelo se alejó. Naruto hizo un signo y el papel explotó, derribando al hombre el cual se levantó con una sonrisa. Los modifique para que exploten a los cinco segundos que se coloquen, mintió con descaro, pero ellos no lo sabían. La etiqueta bomba está vinculada con su chakra, cada vez que este se deja caer sentirá una vibración y le avisará cada vez que se usan. Quiere mil de estas para una semana, habló Jinsen, traduciendo al hombre. ¿Qué parte no entendió que necesito mi sangre? Murmuró con los ojos en blanco. La parte que necesitas la sangre, contestó Jinsen. Volviendo a la cueva con su vista tapada escucharon como había un escándalo. Cuando volvieron a ver observaron a docenas de hombres trayendo armas y herramientas para una Dani que estaba mirando todo con calma. Estaba anotando algo y cuando miró a Jinsen, se acercó a él para darle el papel. Cuando lo miró este se acercó al hombre con barba y le empezó a decir los materiales necesarios. Naruto estaba escribiendo con su sangre kanjis, pero miraba de reojo lo que hacía la mujer, estaba sorprendido con lo que estaba haciendo. Chico, acércate, llamó, Naruto dejó los papeles que estaba haciendo y miró junto a Jinsen los planos que tenía. ¿Qué es? Preguntó. Estira el plano y ve, le dijo, Jinsen tomó los planos y los estiró, abrió los ojos al ver que era. Esto es, impresionante, hablo Jinsen. Naruto recordó a Mecha Naruto y se estremeció. No le agradó para nada esa máquina y la destrucción que causó en las fronteras de Iwa no fue para nada divertido. Un día después. Sabes, es incómodo que un adolescente miró tus pechos, dijo Dani despreocupadamente. Naruto la estaba ayudando a colocar su mini reactor arc. Por lo que vi, no fue la cosa más vergonzosa que hiciste, contestó el Uzumaki. Estaba usando su única mano para conectarlo, hizo todo lo que Stark le dijo con sumo cuidado y estaba yendo todo bien de momento. ¿Ver? Preguntó alzando una ceja. Mire tus recuerdos y copie el idioma, contestó despreocupadamente. ¿Acaso eres de esos superhéroes? Preguntó alzando una ceja. ¿Superhéroes? Preguntó confundido. Ya sabes, como los que están en Manhattan, los Cuatro Maravillas o algo así, contó con indiferencia. No, vengo de otro lugar, Dimension, dijo concentrado, ahora solo tenía que meter el pequeño reactor en el pecho de la mujer. Dimension, repitió sorprendida, aunque jadeó cuando el reactor entró en ella. Eso es todo, le dijo con alivio, le dio una chaqueta naranja con negro. Fue el último regalo que Hirai ya le dio y no lo usó hasta ahora, ya que quería conservarlo lo más que podía. Uno. ¿Qué color, tan llamativo? Dijo inseguro, era mucho naranja para su gusto, aunque era cómodo y servía para cubrirse. Dos. Es el mejor color que existe, sonrió ante lo que dijo, rojo y amarillo. Kusina y Minato, era la combinación de sus padres fallecidos y llevaría ese color con orgullo. Gustos extraños, le dijo con una pequeña sonrisa, se cubrió lo necesario, dejando a la vista el reactor. Lo dice la persona que estaciona los autos en piscinas, dijo inexpresivo. Recuérdame golpearte más tarde por ver mis recuerdos sin mi permiso, gruño avergonzada. Lo que digas, contestó despreocupado. Se alejó para ver su trabajo, solo tenía 50 etiquetas bomba. Su chakra era nulo en estos momentos. Un genin bajo tendría más chakra que él. Los siguientes días los tres se fueron conociendo. Naruto habló sobre los shinobis, ya no era necesario ocultar la información de su aldea ya que para todos los demás murió junto a Kakashi y Gui. Al principio Jinsen no le creyó. Pero al explicarle sobre los kanjis y el uso, una pequeña demostración, lo terminó convenciendo. ¿Eres una especie de supersoldado? Preguntó Jinsen. Se podría decir, pero guerreros me gusta más, confesó. Mi maestro, Danzo, fue el que me enseñó casi todo lo que sé. Cómo actuar, cómo reprimir mis sentimientos para que no afecte en mi misión y sobre la lealtad. Pero eso último no logró enseñármelo bien, hablo con melancolía. ¿Por qué lo dices? Preguntó Stark. En lugar de querer dar mi vida por una aldea que me odia, preferí dar mi vida por mis personas preciosas. Mi hermano mayor, Kakashi, fue el que me enseñó y protegió de no ser otro títere de danzo. Contó con tristeza. Aún recuerda los entrenamientos extremos que el viejo halcón lo hacía pasar. Tu mundo es jodido, comentó Dani sin vacilar, quiero decir, entrenar a niños para que salgan a matarse, no pudo continuar, ya que era prácticamente lo mismo. Ella creaba armas que mataban a familias enteras y apenas pudo darse cuenta del uso que le daban. Jinsen notando el ambiente prefirió preguntar otra cosa. ¿Cómo terminaste aquí? Preguntó ansioso, no siempre podías conocer a un ninja, estaba luchando contra un monstruo, habló con seriedad, uno muy poderoso, debido a que un dios de mi mundo me dio un gran poder pude retenerlo, pero cuando lo hice fui transportado por mi técnica espacio-tiempo, contó con un rostro serio. ¿Qué quieres decir? Empezó Jinsen nervioso. ¿Cayó en esta dimensión? Preguntó Dani con seriedad. No, esa simple palabra los relajo, yo aterrice en otro lugar, les dijo más relajado, ¿cuándo será? Preguntó el Uzumaki, al decir eso. Dani junto a Jinsen se pusieron serios. Mañana será el último día, les dijo Dani, solo necesitamos avanzar un poco más para terminarla. Yo aún no puedo moverme con libertad, habló el Uzumaki, tampoco tengo todas mis energías pero puedo ganarles tiempo si lo necesitan ahora mismo, necesito músculos, ella le dijo. Puedo hacerlo, sonrió. Mañana sería el día en que salieran con vida. Continuará. Ate. Dark 664. Lista de harem. Dani Stark. Capítulo 3. Eran los numerosos sonidos que hacía un rubio, al golpear el metal con fuerza, tenía una mirada decidida. A su lado estaba Daniela Stark, la cual sostenía con unas pinzas el metal, mirando lo mejor este tenía una forma exacta. Déjalo así, causarás que se deforme por lo fuerte que lo golpeas, intervino Dani con calma, Naruto utilizaba una camisa de tirantes oscura. Jinsen se la dio ya que su ropa anterior estaba destruida. No lo golpeara tan fuerte si tú no lo movieras cada segundo, contestó el rubio con pereza. Lo que digas, despidió la mujer, utilizando las pinzas la alejó del rubio, la colocó sobre una mesa donde Jinsen pudo ver lo que estaba haciendo. Me sorprende que esté bien hecha, creí que Naruto lo arruinaría, confesó el hombre con asombro. Ahora todos están en mi contra, murmuró secamente. Jinsen se disculpó con una sonrisa nerviosa, pero estaba realmente asombrado por el trabajo que hicieron. Una máscara metálica estaba al frente suyo. La tocaría para verla aún mejor, pero aún lograba percibir el vapor que desprendía por las altas temperaturas que fue expuesta. Muy bien chicos, es hora, les dijo Dani con seriedad. Asintiendo, cada uno fue haciendo sus tareas designadas. Naruto le pasó la chaqueta oscura y naranja a la mujer, ya no le será de utilidad. Aún tenía un gran aprecio por su maestro pervertido, pero incluso él sabía que no lo usaría mucho. Puede que sintieras que estás en un horno, por eso tenemos que salir lo antes posible, le dijo el Uzumaki con seriedad. No tienes que recordármelo, suspiró la mujer, era cálida la chaqueta. Posiblemente se la quede para pijama, pero había una gran posibilidad de que salga dañada. Estiró ambas manos, Naruto rápidamente tomó dos guantes y le colocó uno en cada mano, el cuello, le recordó. Jinsen. Llamó el rubio, no podía hacerlo con una mano. El hombre rápidamente se acercó para terminar de ayudarle, Naruto ayudó a Jinsen a colocarle el resto de la armadura. Se dirigió hacia la puerta para esperar a los guardias. Una parte de la puerta se abrió, dejando ver el rostro de uno de los guardias. Hola. Saludo animadamente el Uzumaki, los detrás suyo lo escucharon hablar, era la advertencia que necesitaban para apresurarse, quiero esto llamado pizza, me contaron que hay diferentes tipos de este. Pero quiero uno en específico, hay derramen. Le preguntó a uno de los guardias que lo miraron extraño. Llamó a uno de los guardias a Jinsen, giró su vista al hombre, pero Naruto se puso en el medio. ¿Danny quiere una hambúrguer? ¿Una hambúrguer? Ya sabes, las cosas que tienen pan y carne en ellas, insistió el Uzumaki. No sé qué me dijiste, pero sonó a amenaza, frunció el seño, los guardias se están desesperando, apuntó a la pequeña ventana, pero no se esperó que el único brazo del Uzumaki saliera por este lugar para tomar el cañón y jalarlo hacia adentro. 4. Sin poder soltarlo a tiempo, se estrelló contra la puerta metálica. Dejando caer el arma, Naruto se dirigió hacia Jinsen. ¿Cuánto tiempo queda? Preguntó con seriedad. Podía escuchar una gran cantidad de personas dirigiéndose hacia ellos. Vamos por la mitad, contestó nervioso. Una bomba estalló cuando la puerta fue abierta, Naruto, necesito que te quedes con ella, le dijo Jinsen. ¿Qué harás? Preguntó mientras alzaba una ceja. Compraré algo de tiempo. No lo hagas, sigue el plan, habló la mujer con seriedad, no era momento de desviarse de todo lo que hicieron ahora. Aún falta mucho, trataré de frenarlos lo más que pueda, si algo me llega a ocurrir, tú serás la siguiente persona que tiene que frenarlos, dijo Jinsen ignorando a Dany. ¿Puedo ir yo? Tengo más experiencia y podrá retenerlos el tiempo que sea necesario, argumentar con seriedad, no lo dejaría morir. No volvería a fallarle a ningún amigo. Naruto. Eres un buen chico, debes de saber lo que estoy planeando. Sonrió con tristeza. Jinsen, tienes una familia. No puedo dejar que salgas a tu muerte, protestó Naruto. Naruto. Mi familia murió. No tengo a nadie más allá afuera, si muero. Saber que morí por una buena razón. Me reuniré otra vez con ellos. Naruto se quedó callado. La muerte era la única salvación. Si él muere. Volver a ver a todos sus seres preciosos. Naruto. Confío en ti, fue lo último que dijo, le dio una mirada a Dany antes de asentir y salir tomando un arma. Naruto salió de su estupor al escuchar una ráfaga de balazos. Naruto. ¿Dónde está Jinsen? Preguntó alterada, apenas estaban llegando al 60%, iré por él. Dijo rápidamente, pero se detuvo en seco. No vayas. Ya casi termina, le dijo frenéticamente. Naruto fue hacia la entrada sin lograr ver a Jinsen. Escuchó los pasos de los guardias dirigiéndose a su posición, solo pudo significar una cosa. Fue nuevamente al taller justo a tiempo ya que la energía se agotó dejando todo el lugar oscuro. Utilizando su memoria y el tacto, tomó una llave que estaba en el suelo. Escuchó como ya estaban en la habitación. Saltando al techo esperó a que ingresaran, pero se sorprendió al ver que dispararon por toda la habitación. Uno estaba justo debajo de él, se dejó caer con la llave sobre su cabeza, cuando tocó el suelo. El hombre también cayó con una gran herida en su cabeza. Los dos restantes apuntaron hacia él pero Dany apareció con su traje, golpeando a uno de ellos en la cabeza y el otro lo estrelló contra la pared rocosa. Me sorprende que puedas moverte con todo ese metal alrededor de ti, habló el rubio con verdadera sorpresa. No es tan pesado, pero quiero salir de este lugar. Me estoy cosiendo dentro de aquí, contestó la mujer. Miraba por los agujeros de su máscara al rubio el cual sostenía la llave como un arma. Quédate detrás mío, yo me haré cargo de estos sujetos, terminó diciendo antes de caminar hacia el frente, en donde más personas comenzaron a disparar hacia ellos. Uno de los hombres, tal vez el más valiente o el más estúpido. Corrió hacia ella con un grito de guerra, pero con un movimiento de su brazo, lo golpeó contra la pared. Dejándolo en el suelo. Naruto se quedó a unos metros detrás de ella, miró las armas, sin duda le haría un gran daño si una de esas balas le da. También estaba recuperando chakra faltante, sus bobinas estaban en menos del 5% de su máximo, lo suficiente para un genin. Dos. Pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados, tenía que llegar donde Jinsen. Pasando al lado de Dandy, la cual golpeó en el pecho a un hombre, la miró por un segundo antes de despegar a máxima velocidad 5. Alzó la llave que tenía y la dejó caer con fuerza, obteniendo un sonido grotesco cuando la llave conectó contra el cráneo de uno de los hombres, dejando la llave en la cabeza del sujeto. Se dirigió hacia el final de los túneles. Miró pasar a varios hombres los cuales iban tras Dandy, pero no le tomó importancia, él ayudó a crear parte del traje y estaba seguro de que Dandy podría contra ellos. Pero se detuvo cuando se encontró cara a cara contra el calvo que lo llevó a este lugar. Tenía un arma en sus manos y le apuntaba directamente, Jinsen estaba a unos pocos metros de él. Pensando rápido miró una caja, sentía chakra en esa dirección. Haciendo medio sello del carnero se preparó para la explosión. ¡Bum! ¡Ban! 1. Abrió los ojos con sorpresa, Jinsen lo estaba abrazando y podía sentir como algo caliente tocaba su piel expuesta. 1. Naruto, llamó al hombre, el cual se derrumbó sobre sus brazos, Naruto cayó de rodillas junto a él. Jinsen. Habló en shock, su estómago estaba sangrando y sintiendo algo espeso en su mano, sabía que su espalda estaba igual. Aguanta, te sanaré. Habló rápidamente, miró su mano el cual tenía el eclipse, la combinación de la marca del sol y luna. Antes de colocar su palma sobre el pecho de Jinsen, se detuvo cuando Jinsen tomó su mano sobre las suyas. Naruto, murmuró en voz baja, aún no comprendo todo lo que nos contastes, sonrió con gracia, miraba el techo con una mirada perdida, pero puedo decir con seguridad que puedes hacer cosas asombrosas, cosas que un héroe haría, hablaba con calma, olvidando completamente su propio dolor. 8. No hables. Puedo sanarte. Puedo. Puedo traer a tu familia Jinsen, dijo el Uzumaki, varios recuerdos venían en su mente, Kakashi, Gui, Hiraiya, Gaara. Varios nombres pasaron por su mente, como una lista interminable de personas que no pudo proteger. Naruto, llamó nuevamente, ganando la atención del Uzumaki el cual sostenía con fuerza la mano de Jinsen, desde el momento en que te vi. Pude notar que teníamos los mismos ojos. Murmuró con una sonrisa amarga, los ojos de una persona que lo perdió todo, pero siguió adelante calgando el dolor solo, hablaba con demasiada tranquilidad, como si no estuviese sufriendo por los dos agujeros que perforaban su abdomen y espalda. Ni siquiera los pasos del traje de Dany hacían tanto ruido como las palabras de Jinsen, no tienes que calgar con todo solo, puede que seas fuerte, pero una persona fuerte no es más poderoso, la persona fuerte es la que, un murmullo fue amortiguado por las brasas del fuego que estaba por la cueva. Con una última sonrisa, Jinsen soltó la mano del Uzumaki, el cual lo miraba con los ojos muy abiertos. 15. Dany miró a los dos hombres, sintió una gran ira y tristeza al ver como Jinsen soltó la mano del rubio, dando su último respiro. Colocando nuevamente su máscara, salió de la cueva, dejando al Uzumaki atrás con el cuerpo de un amigo. Naruto escuchó todos los disparos afuera y todo el lugar se hizo más caliente. Tuvo que dejar el cuerpo de Jinsen y correr afuera, mirando como Dany ya estaba ejecutando la parte 2 del plan. Esto quema. Gritó con dolor, estaba en la espalda del traje metálico y estaba ganando una gran altura. Lo sé. Gritó en respuesta Dany, la cual miró con un rostro en blanco hacia el cielo, por alguna razón el cielo dio un giro y ahora parecía arena. Estamos cayendo. Gritó nuevamente el rubio, ahora aterrado ya que el traje se estaba desarmando mientras más rápido caen. Oh, por un D. Su maldición fue silenciada cuando su cuerpo hizo contacto con la arena. Mirando el cielo, Naruto dio un largo suspiro, estaba cubierto de arena y podía sentir como el sudor resbalaba por todo su cuerpo. Esto es una mierda, murmuró adolorido. Esto es extraño, dijo el Uzumaki con una sonrisa nerviosa. Tenía puesto una camisa blanca abotonada, junto a unos pantalones oscuros con zapatos del mismo color, la manga izquierda colgaba, dando a la vista su falta de brazo. Te acostumbrarás, pero no puedo decir lo mismo de esto, respondió con amargura Dany, un chaleco negro con camisa azul. Tenía puesta una falda con medias blancas y un par de tacones negros. Bueno. En mi hogar no se utilizaban los zapatos ya que obstaculizaron nuestro movimiento o se llegaran a dañar fácilmente, habló recordando su hogar. Hace poco llegaron a América, siendo salvados por el mejor amigo de Dany el cual fue amable con él cuando le contaron que fue cautivo junto a la mujer. Sintieron un pequeño tambaleo y Dany sonrió, ya estaba en su hogar. Chico, te enseñaré cuál es la verdadera comida de los dioses, habló con seguridad. Claro que lo sé, siempre ha sido ramen, sonrió con astucia, ramen era ramen y por lo tanto la comida de los dioses, matemáticas básicas. Cuando me levante de esta cosa lo haré, murmuró con una pequeña sonrisa, la compuerta se estaba abriendo, dejando que la luz del sol golpeara su rostro. ¿Necesitas ayuda? Preguntó con una sonrisa, extendió su brazo para que se apoyara. Que amable de tu parte, dijo con sarcasmo, pero tenía su sonrisa intacta. Se levantó con esfuerzo, colocó la mayor parte de su peso en Naruto, pero tenía mayor facilidad al caminar. Ambos bajaron del avión con calma, Naruto estaba mejor que ella debido a su cuerpo resistente, pero ella se apartó de él, no le importó ya que de lo poco que sabía, la mujer era orgullosa. Dany se acercó a una mujer de cabello naranjas. Tuvieron un pequeño intercambio de palabras antes de dirigir su vista al rubio. ¿Qué haces ahí parado? Vamos, preguntó con exasperación, Naruto sonrió nervioso. Sentirá que ganaría varios dolores de cabeza, es un amigo, respondió a la pregunta no formulada de Pox. Con un asentimiento, todos ingresaron al auto, Naruto estando de copiloto. ¿A dónde señorita? Preguntó el conductor con calma. Directo al hospital, a Api, por favor, habló Pox, pero fue interrumpida de inmediato, no. Preguntó sorprendida, tenemos que ir al hospital, no estás bien, intentó argumentar, pero Dany dejó claro su punto. Tengo hambre y el mocoso de enfrente no sabe lo que es comida de la buena, dijo con seriedad, Naruto alzó una ceja, pero lo descartó, también una conferencia de prensa, terminó mientras se acomodaba en su asiento, primero la hamburguesa 1. El ramen es mejor, declaró Naruto con seriedad, tenía una pequeña hamburguesa en su mano y miraba con desafío a la mujer que estaba detrás suyo. 3. ¿No aprendiste nada? Preguntó con dureza, esto, señaló la hamburguesa que estaba en su mano, es lo mejor que has probado en tu vida, ¿entendiste? Preguntó con una amenaza silenciosa. 1. No entendí, esto no ni siquiera es comparable con el ramen, el ramen es 3 millones mejor que esto, señaló molesto, la comida de los dioses no podía perder ante nadie. 11. Api, arrójalo del auto, ordenó acaloradamente. A la orden, dijo Api tranquilamente, estaba por arrojar al rubio, pero Pepper lo detuvo. 1. No lo hagas. Ordenó urgentemente. Miren quién tenemos aquí, murmuró la mujer con una mirada serena. Abrió la puerta y fue recibida por un abrazo de un hombre alto con la cabeza afeitada y una barba gris. 4. Api rápidamente salió del auto y le ofreció otra hamburguesa, que gustosamente aceptó. Naruto por su parte siguió a la mujer llamada Pepper, no tenía nada que hacer. Así que la seguiría hasta donde hubiera un límite, sabía más o menos la función de este mundo. Lo que le llamó la atención fueron los llamados X-Men, personas con una mutación que los hizo diferentes. Lamentablemente el resto del mundo o la mayor parte de este, no los ven como tal. Son discriminados y muchas veces casados solamente por nacer con una mutación que los hizo diferentes. 1. Fue agobiado por numerosos flashes, pero resiste lo más que pudo. Cuando entraron al lugar, Pepper se mantuvo a una larga distancia. Naruto se paró a su derecha mirando a Dany, la cual se estaba acomodando para dar una plática. 4. Mirando por el rabillo del ojo, observó a un hombre en traje. El cual intercambió con Pepper un par de palabras. Le entregó algo y con una sonrisa se despidió, no sin antes mirar a Naruto el cual alzó una ceja confundido. ¿Un amigo tuyo? Preguntó confundido. No, respondió simplemente, no dijeron nada más y escucharon a Dany, la cual dijo algo que impactó a todos en la sala. Naruto sonrió, era una buena elección. Pero notando las masas, pudo ver que dejaría una gran huella después de esto. Bonito lugar, dijo Naruto con sinceridad. Era una casa. Si se podría decir así, la cual estaba en el borde de un acantilado. Tengo más de estas alrededor del mundo, pero esta es en la que más frecuento, respondió simplemente, no le miraba lo interesante una casa. Oh, no pudo decir nada más, no tenía nada mejor que decir. Tus manos, muéstramelas, dijo repentinamente, cuando entró a la casa pareció recordar algo. ¿Mis qué? Preguntó aturdido. Tus manos, ven, sostuvo sus manos sobre las suyas y murmuró un par de cosas, Estás, listo, puedes inspeccionar la casa mientras tanto, en un par de horas te llamaré, le dijo con calma. Naruto se sintió confundido. Pero finalmente asintió e indagó por la mansión. Naruto fue hacia la cocina todo era. Futurista, según Naruto, observó una máquina con atención, acercó su mano hacia ella y presionó la pantalla. Justo en ese momento comenzó a hacer café. Naruto se sobresaltó cuando el café comenzó a derramarse sobre el estante, se alteró al ver que no se detenía y comenzó a presionar más botones, causando que espuma saliera de la cafetera. ¡Destruyelo! Habló una voz profunda en su cabeza. ¿Kurama? Preguntó sorprendido. ¿Quién más sería? ¿Pepe el grillo? Preguntó con sarcasmo. Definitivamente tenemos que ver Pinocho, murmuró el rubio, pero espuma le cayó en su rostro. Primero arreglemos esto, suspiró para comenzar a leer las pequeñas letras. Leyó la palabra parar y todo el desastre se detuvo. Dio otro suspiro de alivio, pero se exaltó cuando una pantalla se encendió y el rostro de Stark apareció en ella. Naruto, habló la mujer mirando por la cámara al rubio, el cual estaba al lado de un gran desastre, preguntaré más tarde, ahora necesito de tu ayuda, le dijo sin expresión. Naruto se sintió nervioso, tenía algo de suciedad en su rostro, posiblemente estuvo trabajando en algo en la última hora. Harvey te guiará hacia donde tienes que ir, observó como Naruto se confundió, es mía, comentó simplemente, la pantalla se apagó después de terminar. Naruto recordó que era inteligencia artificial y miró hacia la pantalla nuevamente, esperando que algo pasase. Buenas tardes, señor Ushu. Una voz masculina habló de algún lado de la mansión. Ushu. Supongo que no lo recordó. ¿Le puedo ofrecer algo, señor? ¿Cappuccino? Preguntó mientras la cafetera sacaba un vaso de cristal y lo rellenaba y encima le agregó espuma. Naruto miró la bebida con intensidad. Uno. Dani. Habló en voz alta el rubio, miró a través del cristal y la observó tendida sobre una camilla semidesnuda con una máquina midiendo sus signos cardíacos. La puerta se abrió y pasó el rubio, miró el taller de la mujer millonaria. Ojos aquí, necesito que hagas algo por mí, habló Dani, sacando a Naruto de su estupor. Sí, claro, se acercó el rubio hasta la camilla, observó que Dani tenía algo entre sus manos, eso es. Un reactor. Sí, este es mucho mejor que la chatarra que tengo aquí, guardo silencio un segundo antes de continuar, pero no puedo hacerlo sola, te ayudaré a sostenerla. Pero tú harás el resto, Naruto asintió, estando de acuerdo. Y si veo que tus ojos siguen en mis tetas te invitaré a Chernobyl, amenazó a medias. Naruto sonrió como un zorro. No escuche que te quejaras antes, se encogió de hombros, además puedo hacer cosas asombrosas con esta mano, dijo con picardía. Stark resopló, pero sonrió ante la broma del chico. Naruto por su parte, miró su palma, una marca de un eclipse apareció en ella y desapareció en el siguiente instante. Eso gastaría demasiado chakra, Kurama habló en su mente, estaba seguro que Naruto haría que su brazo volviese, pero ese le tomaría una cantidad de chakra inhumano y aún estaban algo débiles por su última batalla. Lo sé Kurama, pero una vez que domine ese jutsu. Haré muchas cosas, habló con seriedad, este sería su jutsu más poderoso hasta el momento. Solo hay un cable suelto muy adentro y toca una de las paredes donde hace un corto, con voz cansada sacó su viejo reactor y se lo dio a Naruto. ¿Qué quieres que haga con esto? Preguntó mirando el reactor. Deshazte de eso. Naruto lo miró un instante antes de que desapareciera. Ahora solo saca el cable, es de cobre, informó con agotamiento. Naruto asintió y metió su mano, no le afectó el olor o el plasma que estaba en su cuerpo, sintió algo en su mano y lo comenzó a extraer con facilidad. Bien ahora tienes que retirarlo con delicadeza o... Se cortó cuando Naruto lo sacó de un tirón y una rueda con ella. La máquina comenzó a hacer un sonido, notando que su pulso era muy alto. Sosténlo, habló Naruto con calma, sabía que estaba sufriendo un paro cardíaco, pero más o menos entendía lo que tenía que hacer. Conectó el nuevo reactor y Stark dio una larga exhalación cuando su ritmo se estabilizó. Naruto miró su mano bañada en plasma y discretamente se limpió en el mueble. Espero que esta sea la última vez que haga esto ya somos dos niño. Naruto rodó los ojos. Eso me recuerda una cosa. Naruto comenzó a temer por su vida. Irás a la universidad. Continuará. A.T. Dark664. Lista de harem. Danny Stark. Capítulo 4. Por Dark664. Espera, ¿qué? Preguntó extrañado, puede que aún siga afectado por la batalla ya que escucho mal, yo, Usumaki Naruto, ninja de élite de Konohagakure no Sato. ¿Irá a una maldita escuela de civiles? Preguntó con diversión, era algo completamente absurdo de creer. Estuvo solamente seis meses en la academia antes de que Dan solo reclutara. Pero el rostro serio de Dan ni hablaba por sí solo. No era una broma. No tienes ningún registro en este mundo. Prácticamente no existe si eso en algún momento te vendrá a afectar, pero si estudias con una identidad falsa. Podré sacarte una identificación oficial. Le explicó su idea, además, aún eres joven, puedes rehacer tu vida en este lugar, dijo con calma. Naruto comprendió su situación y no protestó ante la idea de ir a la escuela. Bien, puede que sea bueno un cambio de aires. Una vida sin asesinatos suena tentador, aceptó con comprensión. Es bueno que aceptaras. Sería más difícil arrastrarte a ella, sonrío divertida. Como si alguien pudiera hacer eso, se burló ante la idea, pero no sería arrogante. Puede que sea fuerte, pero siempre habrá alguien más fuerte afuera. Bien grandulón, voy a pedir hamburguesa para cenar. Espero que te hayas acostumbrado a la comida de los dioses de este mundo. Tomó una chaqueta muy familiar para él y se dirigió hacia la salida del garaje. Son buenas, pero nunca estarán a la altura del ramen. La siguió de cerca, frunció el ceño. Era algo tonto que alguien comparase el ramen con cualquier alimento. El ramen no tenía comparación alguna. Lo que digas niño, sonrió con diversión. Puede que no haya sido tan malo al traer al chico. Cuando dijiste que entraría a la universidad. No creí que fuera al día siguiente, habló sorprendido. Ahora mismo estaba utilizando unos jeans azul oscuro, junto a una playera naranja oscura y una chaqueta negra con el logo de su clan en su espalda. Puede que ya no esté en su mundo, y este mundo no seguía las reglas de su antiguo hogar. Pero el emblema de su clan, era algo que llevaría hasta su muerte. Quería que las personas conociesen a Uzumaki. Bueno, mientras más temprano mejor. Además, por lo que recuerdo me hiciste algo y tienes mis memorias grabadas en tu cabeza, será sencillo que te quedes en ella, pero solamente será por las apariencias. Hasta que el gobierno me dé tus documentos y esas cosas que me da pereza recordar, habló con cansancio. Veo. También gracias por la prótesis, exclamó fascinado, sabía de lo que ella era capaz. Pero verlo con sus propios ojos era irreal. Tenía un brazo hecho de un metal especial. El cual lo hacía muy ligero. Además que él estuvo para aportar algo de ayuda. Realizó una red de chakra en la prótesis. Algo similar a las marionetas de Sasori, pero este lo podía mover a voluntad. Cuando tenga más tiempo, me gustaría investigar más sobre el chakra. Puede que sea útil para un futuro lejano. Habló con un bostezo, fue a su cafetera y comenzó a hacer café. Solo pregunte y te responderé con sinceridad. Pero yo tengo una pregunta propia. ¿Cómo lograste que entrará a la universidad? Preguntó alzando una ceja dorada. Dinero, dijo simplemente. Naruto suspiró, ¿de qué otra forma sería? Ahora vete, tengo trabajo que hacer. Hizo un movimiento con su mano para que se largara. Naruto se encogió de hombros. Desapareció en un poof. Estaba entrando junto a los demás estudiantes. Cuando los recuerdos de su clon le llegaron. Ahora asintió para sí mismo. Ahora comprendía mejor cómo estaba en este lugar. Miro la entrada de la universidad. Empire State University siguió su camino. No miró a su alrededor. Solamente tenía que encontrar la oficina del director. Finalmente estuvo en su aula de clase. Estaba en una gran aula. Estaba en la parte más arriba de su aula. Pudo ver cómo una gran cantidad de alumnos iban entrando. Pero éste solamente se acomodó para dormir. Estos serían meses muy largos. Pero pudo ver cómo entraba una chica al aula. Tenía el cabello castaño corto. Usaba un abrigo de color café y tenía un bolso del mismo color. Con el engrabado de color dorado que tenía las iniciales PP grabadas en ella. Tuvo curiosidad. Pero pudo ver cómo otra chica entró detrás de ella. Tenía puesto un abrigo de color verde. A diferencia de ella. Tenía el color de cabello rubio que le llevaba hasta la cintura. Algo extraño pasaba con esas chicas, pero lo ignoró a favor de dormir. Recrear una red de chakra en un objeto inanimado hecha de un componente desconocido para él. Le costó, pero al final dio sus frutos. Miró su mano izquierda. Parecía de carne y hueso, pero solamente estaba cubierta por una ilusión. No podía sentir los movimientos de ésta. Era extraño tener una prótesis, le resultaba incómodo. Pero era algo que podía manejar. Pero desestimó todo, cerró los ojos y comenzó a indagar en el mundo de los sueños. Solamente tenía que esperar a que algo interesante sucediera. Sintió como alguien tocaba su mejilla. Este abrió su ojo derecho y miró a la persona que lo tocó. La chica dio un paso atrás cuando un cosquilleo le advirtió sobre el peligro. Pero éste desapareció en el mismo momento en que apareció. ¿Necesitas algo? Preguntó Naruto con sueño, se estiró y pudo escuchar como sus huesos crujían. Dio un suspiro de satisfacción. Solamente vine a despertarte, parece que nadie en la clase quiso hacerlo. Habló con tranquilidad. Naruto la miró mejor, de cerca se miraba mejor la chica. Aunque no destacarse en ciertas cualidades no le quitaba su atractivo. Ya veo. Te lo agradezco, le dijo mientras se levantaba de su lugar. Tomó su mochila y se giró hacia la chica, la cual era un poco más baja que él. Por cierto, soy Uzumaki Naruto, estiró su mano hacia ella. La mujer la miró por un breve segundo, su rostro tuvo una leve contracción. Como si sospechara de algo. Pero finalmente estiró su propia mano y la estrechó. Petra Parker, se presentó con una ligera sonrisa. Te veo después Uzumaki Naruto, tengo que llegar a mi propia clase. Se despidió con la mano, antes de bajar las escaleras para salir del aula. Naruto asintió para sí mismo. Él tendrá que ir a la suya, no podía faltar. Aunque solo sea para dormir tres horas más. Naruto apareció en medio del garaje de Dany, pudo encontrarla en medio de esta con una camisa de tirantes oscuras. Estaba haciendo algo junto a una máquina suya. Yo, saludó alzando una mano, pero ella lo ignoró. Llegas en un buen momento. Justo estoy por probar mi prototipo. Hizo que la pequeña máquina va bajar a una especie de bota al suelo. Donde ella colocó su pie dentro de esta, había otra que se colocó. Hubo un breve movimiento. Donde éstas se ajustaron a las piernas de Dany, apartate, no estoy segura de que esto sea funcional. Tomó un dispositivo que estaba conectado a las botas. Naruto se hizo a un lado, donde pudo ver como ella encendió una cámara y se preparaba para lo que sea que esté por hacer. Si esto se llega a incendiar, quiero que lo apagues, no confío en esa chatarra. Señaló a su máquina, la cual parecía deprimido. Bien, vamos a hacerlo. Se animó ella misma, pero estaba algo nerviosa. No quería perder sus piernas. 2. Naruto estaba con un extintor en la mano, cerca de ella por si ocurría algo. Activar controles manuales, se removió nerviosa, tenía sus pulgares en los botones. Lista para presionarlos, vamos a empezar poco a poco, su voz se hizo un poco más aguda, denotando su nerviosismo, a ver si un 10% alcanza a elevarme. En 3, 2, 1, al presionar los botones salió disparada hacia arriba, solo para dar un giro y golpearse contra el techo y caer dolorosamente al suelo. Naruto puso los ojos en blanco, ni siquiera reaccionó cuando la máquina llegó donde Danny para rociar el extintor en ella. 4. Negó con la cabeza, tocó la máquina para que se detuviese. ¿Cómo estuvo la primera prueba? Preguntó con una pizca de diversión en su voz. Jodete, respondió a duras penas, le dolía todo el cuerpo. Bien, entonces subiré y puede que ordene una pizza, se dio media vuelta para irse. No, espera. Ayúdame imbécil. Gritó, pero se encogió de dolor al hacerlo. Como órdenes, se acercó a ella y colocó su palma en su cabeza, un brillo verde apareció en ella, ninja de élite, murmuró con media sonrisa. Naruto estaba nuevamente en su escuela, esta vez estaba en su tiempo de descanso. Tenía un sandwich en su mano derecha, no tenía ganas de seguir comiendo. En ese momento le entraron dudas si estaba bien en quedarse en este nuevo lugar. Todo le resultaba muy anticlimático, pensó en su hogar. Las personas en Konoha, pero solamente obtuvo recuerdos agrios sobre este. Kakashi, Jiraiya, Gubi, Kusina, Minato, Danzo, Hiruzen, Yugao. Todas esas personas tuvieron una especie de vínculo con él. También todos ellos estaban muertos. Sus padres, hicieron un gran sacrificio al nacer, Hiruzen hizo un intento inútil de protegerlo. Danzo lo entrenó paz a ser un shinobi, Jiraiya lo entrenó para que sea una persona. Yugao hizo que conociera el amor y también la infidelidad. Kakashi y Gubi le enseñaron sobre la hermandad. Pocas personas se relacionaron con él, pero aprendió grandes cosas de ellos. Primero fueron sus padres, le enseñaron sobre la lealtad, persistencia y coraje. Después fue Jiraiya, el que le enseñó a valorar la vida humana y la paz. Hiruzen le enseñó indirectamente cómo los años pueden hacer muy sabio pero muy crédulo e ingenuo. Danzo sobre la oscuridad del mundo shinobi. Había otra lista de personas, pero estas estaban también muertas. No le quedaba nada en ese lugar. Su clan, familia y vínculos eran inexistentes. Apretó su sándwich con frustración, esta se deshizo en su mano. Un trozo de tomate cayó al suelo. Puedes que tengas problemas, pero tu sándwich no te hizo nada. Alguien habló a su derecha, levantó la cabeza y miró de reojo a la chica. Puede que sea así, suspiró resignado. Era tonto molestarse con algo que ya pasó. Además, podía rehacer su vida aquí, ¿vas a sentarte o seguirás parada? Preguntó mientras se apartaba un poco. Estaba esperando a que me invitaras para sentarme, contestó con una pequeña sonrisa. Siguieron mirando el entrenamiento que se estaba dando en el campus. Naruto terminó su almuerzo. Estuvo el resto del descanso charlando con Petra. Descubrió que vivía sola junto a su tía. Pudo comprender su dolor al perder a sus padres a una edad tan temprana. Pues el mismo experimentó algo similar, pero no pudo sentir el dolor de una pérdida, sino hasta la muerte de Hiru Sensalutobi. Finalmente, libertad, Naruto sonrió cuando la última clase había terminado. Pero si estuviste dormido en todas las clases, Petra le dijo con inexpresividad. Lo sé, pero estar dormido en clase me agota, dijo con una pequeña sonrisa juguetona. Petra lo miró por unos momentos, analizó lo que dijo y efectivamente, no le encontró sentido a lo que dijo. Pero se dio cuenta de algo. Naruto no tenía nada para desplazarse, pero solamente miró como Naruto se fue caminando. Hombres, murmuró mientras esperaba el autobús. Naruto caminaba tranquilamente por las calles de New York, esta vez no se transportaría a la casa de Dandy. Tenía cosas en que pensar y que mejor vagar por las calles ajetreadas de New York. Podía escuchar a los yorkinos gritarse entre sí para que se dieran el paso. Pudo ver una gran cantidad de taxis amarillos amontonados. El sonido de las bocinas de los autos ya eran normales para los residentes de este lugar. Para Naruto, era estresante. Pero no podía hacer nada a cambio. Por eso, sacó un par de auriculares de su mochila. Lo único entretenido en este mundo era su variedad de esta. Todo el panorama cambió al dejar de escuchar a las personas gritarse entre sí. Respiró con tranquilidad y siguió su camino, todo era diferente. Pero gratificante, poder experimentar nuevas cosas lo emocionaba. Ahora entendía un poco a Orochimaru, el deseo de saberlo todo. Pero en menor medida, lo suyo era curiosidad. Siguió felizmente su camino sin darse cuenta de que uno de los semáforos parpadeó incorrectamente. Un autobús que sobrepasaba el límite de velocidad no se dio cuenta de eso. Pero cuando miró a Naruto que seguía su camino sin notar el peligro se preocupó. Comenzó a presionar su claxon con miedo, pisó el freno, pero sería demasiado tarde. Naruto sintió el peligro aproximarse, giró su cabeza a su izquierda y pudo ver como un autobús estaba a unos pocos metros de arrollarlo. Abrió sus ojos con sorpresa. Su pupila de su ojo derecho se dilató. Su chakra inconscientemente fue a esa área. Pero antes de que una catástrofe ocurriera, algo pegajoso se pegó en la espalda de Naruto. Este fue jalado fuera del camino del autobús. Todo el mundo de Naruto se sacudió, estaba mirando todo demasiado rápido. Además se balanceaba de un lado a otro. Después sintió que alguien lo sostenía como un costal de papas. La música aún seguía sonando, de alguna manera. Todo fue emocionante. Su cabello se mecía por las velocidades. Deberías de fijarte por dónde caminas, la voz de una mujer resonó por sus audífonos. Estos se salieron de sus orejas y quedaron colgados. La mujer tenía puesto un traje completo de color rojo y azul con líneas negras. Pudo ver que había una araña negra grabada en su pecho. Ey, ¿estás bien? Preguntó la mujer. Ahora estaba sobre uno de los edificios. Sí, solamente un poco aturdido. Sonrió avergonzado. Pude darme cuenta de eso, le dijo secamente. Naruto se rascó la cabeza incómodo. Pero, posiblemente se haya encontrado con una heroína. Pero se frotó los ojos con incomodidad. Es algo que ha estado haciendo mucho desde que llegó a este lugar. Deberías de usar anteojos, te ayudarán con tu malestar, señaló mientras se cruzaba de brazos. Tienes razón, pero con el tiempo se me pasará, habló sin pensarlo. Se sentía natural hablar con ella, ¿te conozco de algún lado? No pudo evitar preguntar. La mujer pareció sonreír. Puede que hayas escuchado hablar de tu fantástica y amigable vecina, Spider-Woman, se cruzó de brazos e infló su pecho con orgullo. 2. Naruto pareció aún más incómodo. La chica estaba claramente orgullosa de su nombre. Lo siento, pero... ¿Quién? Preguntó de forma calmada. 18. La mujer pareció deprimirse, bajó sus hombros y los ojos de su máscara bajaron. ¿Qué tal si te invito unas salchichas? Dicen que son muy buenas, habló sin pensarlo, tenía ganas de probar todo en este lugar y la comida era lo principal. Además así podría conocer a esta vecina un poco más. Aunque ya tenía una idea de quién era. Bien, pero me debes dos por no saber quién soy, ella dijo de manera rápida, enredó a Naruto en una de sus telarañas y saltó del edificio. Naruto se sujetó a esta con todas sus fuerzas, puede que sobreviva a una caída, pero no quería averiguarlo si podía o no. Naruto llegó a la entrada de la casa de Dany, abrió la puerta sin ningún problema. Sabía que Harviss lo estaba viendo y lo dejó entrar. Pero miró como había un hombre estaba hablando con Dany, la cual no parecía muy feliz. ¿Interrumpo algo? Preguntó mientras todos tenían la mirada puesta en él. No, llegas en el momento indicado. Ven, necesito de tu ayuda. Llévate la caja de pizza, será la cena, le dijo mientras se iba al garaje. Dany. El hombre calvo habló, pero ella pasó olímpicamente de él. No te tardes, la pizza se enfriará. Le dijo mientras pasaba al lado suyo. Naruto se encogió de hombros y tomó la caja. ¡Ey! Al menos déjame tomar una. Dijo el hombre, pero Naruto lo ignoró y bajó junto a Dany. Otro día más, murmuró Naruto con cansancio, estaba sentado en una silla mientras miraba a Dany hacer otra prueba. Pero esta vez estaba mejor equipada. Pero se sorprendió cuando esta vez funcionó y logró levitar durante 10 segundos. Aumentamos la potencia a 2, 5, dijo mientras se elevaba, pero esta vez se descontroló y voló por todo el taller. Pero al final pudo estabilizarse. Con una sonrisa se dirigió a Naruto, iniciamos la segunda parte, le dijo mientras Naruto iba detrás de ella. ¿Estás segura de esto? Le preguntó un poco inseguro. Estuve 11 días seguidos probando esto. Es el momento de sacar a pasear a mi creación, dijo con emoción grabada en su voz. Lo que tú digas. Pero si resulta que también quiero una, confesó, sería divertido. Claro, solamente tengo que implantarte un reactor arc en tu pecho para que sea la fuente de energía, habló sarcásticamente. Genial. ¿Cuándo empezamos? Preguntó divertido. Sabes. Mejor guarda silencio. Finalmente se detuvo sobre una máquina. Esta comenzó a ensamblar el resto de la armadura. Dame la máscara. Estiró su mano metálica hacia Naruto. Este tomó la parte metálica que estaba sobre la mesa. Harvies. Cuida que no haga ninguna estupidez, pidió con diversión. Esa función está fuera de mis capacidades señor, contestó desde la armadura de Dandy. Bien, creo que necesito una nueva y allá que la que cree está en mi contra, dijo de forma exagerada, pero finalmente colocó el resto de su máscara en su casco. Hizo una última prueba antes de que Harvies le diera luz verde. Prueba de Mark II exitosa, habló desde el traje. A un lado niño, voy a despegar, dijo con emoción contenida, aprendería a correr antes que caminar, despegue, sus propulsores se encendieron y despegó fuera del garaje. Bueno. Naruto se quedó completamente solo. Tomó su móvil y marcó a un número, Petra. ¿Quieres ir a tomar un café? Preguntó con una pequeña sonrisa. H.M., en este momento me llamaste en mal momento. Dijo Petra en voz alta. El viento resonaba por su celular. ¿Estás corriendo? Preguntó Naruto confundido. Algo así, dijo dudosa. Ella lanzó su celular al aire y conectó una patada en el rostro de una persona. Atrapó su celular y lo colocó contra su oreja. ¿Qué te parece si en 20 minutos nos encontramos en el Starbucks de siempre? Preguntó un poco más calmada. Hizo una seña de reconocimiento a los oficiales que llegaron al final de la batalla. Sí. En 20 minutos te veo ahí, colgó la llamada, tomó el control de la televisión y le puso el volumen. La mujer araña lo hizo de nuevo. En una noche terminó con una de las pandillas más peligrosas de New York, habló una mujer vestida con traje café. Estaba parada a unos metros del suceso. Araña. Interesante, murmuró con interés propio. Me estás recordando a Orochimaru. Me estás dando asco, exijo un cambio de anfitrión, habló Kurama desde su interior. No digas mamadas Kurama, Naruto cortó la conexión con él. Fue a su habitación y tomó una chaqueta negra, la curiosidad no es mala sino que se convierte en obsesión, fue lo último dicho por él. Antes de que su ojo se hiciera más oscuro y una brecha apareció en frente suyo. Chakra recuperado. 46% Capítulo 5 Estaba silbando una melodía que escuchó hace poco. Paseaba por el taller de Danmi, mirando todos los planos que había hecho. Claro, todos eran hologramas, podía entender algunos de ellos. Otros estaban completamente fuera de su liga. Mirando la hora en su nuevo celular dejo la melodía. Dejo también una caja en una de las mesas de trabajo. Una taza de café apareció en su mano. Era extraño, pero estaba dominando fácilmente su nuevo poder. Aunque en algunos casos, era frustrante entenderlo. Sobre la caja, había una nota con las palabras escritas de Naruto. Colocó la taza sobre la nota y desapareció en un parpadeo. Sigo diciendo que la clase de literatura es aburrida, Naruto habló con aparente seriedad. La mujer en frente de él estaba de la misma forma que él. Estoy totalmente de acuerdo contigo, dijo ella con un asentimiento. Naruto relajó su rostro y sonrió, le agradaba la chica. Es divertida en su opinión. Ambos estaban caminando por las calles de New York. El sol ya se había puesto desde hace tiempo, pero eso no los detuvo para que salieran a despejarse un rato. Las sirenas de las patrullas sonaban de vez en cuando. Lo que ocasionó que Petra se tensara, le pareció un poco gracioso que ella se esforzara tanto en mantener oculta su identidad. Pero sabía la razón. Puede que más que nadie, pero ya no tenía que mirar atrás. Era un hombre libre justo ahora. Ya no tenía las ataduras que Danzo le puso, todas sus cadenas se rompieron cuando dejó el mundo shinobi. Tengo una pregunta, tienes que contestar con honestidad, Petra le dijo, ella caminó un poco más y se detuvo justo en frente de Naruto. Este estaba bebiendo de su malteada. Poniendo toda su atención en ella, si tuvieras la oportunidad de viajar a una dimensión completamente diferente a la nuestra. ¿Lo harías? Preguntó expectante de su respuesta. Este solo bebió más de su malteada. Pero Tarareo, lo pensó un momento. Sus ojos fueron hacia los grandes anuncios que estaban colgados sobre los edificios y el sonido de las patrullas a la lejanía. Dirigió su vista a Petra. La cual vestía un abrigo café con unos jeans oscuros. Su cabello castaño estaba controlado en una cola de caballo normal. Tenía un bolso con las iniciales PP. No lo creó. Viajar a una dimensión completamente diferente a la tuya. No sería lo mismo que una realidad alterna, ahí puedes entender algo. Pero cuando viajas a una dimensión diferente, eso cambia. Tus creencias, cultura y personas son diferentes. El manejo del mundo es diferente y puedes perderte al intentar comprenderlo, dijo distraídamente. Petra lo estaba escuchando atentamente. Fue una explicación y una respuesta. Tenía sus puntos válidos y le daba la razón en su mayoría. Ya veo. Tiene sentido pensar de esa forma. Además, yo tampoco querría cambiar mi vida tan ajetreada, ella soltó una risita por eso. Pensar que es una super heroína, era ridículo de pensar. Naruto asintió, estando de acuerdo con ella. Cierto, además. Yo no quiero cambiar mi vida actual. Siento que estoy en el lugar correcto. Le dijo con calma. Miro al cielo, este estaba libre de estrellas, aunque una realidad alterna no estaría tan mal, bromeó con una sonrisa. Petra miró a su alrededor y asintió para ella misma. Sí, una mejor realidad no estaría mal. Naruto iba a hablar, pero su teléfono vibró. Lo sacó y pudo ver quién lo estaba llamando. Stark. ¿Sí? Preguntó mientras llevaba su celular a su oreja derecha. Solo agradezco el detalle. Ya sabes, la cosa que hiciste con mi anterior núcleo de vida. Fue un lindo detalle, dijo a través de la bocina. Tenía el regalo en su mano derecha y sonrió al verlo. Naruto por su parte, puso una pequeña sonrisa. No me debes de dar solo las gracias a mí, Pepper me ayudó mucho en hacerlo. Ya sabes, como agradecimiento por todo, le dijo con sinceridad. Sin ella. Probablemente siga vagando por el mundo, intentando comprenderlo de cierta manera. Además ella le proporcionó un hogar en donde puede quedarse. Sí, no fue nada, dijo sin interés alguno. Pero Naruto lo sabía mejor, después de todo, él la conocía de toda la vida. Por sus memorias y ningún detalle se le pasó. Aunque algunos de ellos los quiera borrar. Tenía planeado ir a una fiesta, donde posiblemente no haya sido invitada. Y me preguntaba si quieres ir a arruinarla conmigo. Le dijo con calma. Logró captar el sonido de una televisión. Posiblemente se haya enterado de algo recientemente. Claro, estaba por dejar a una amiga. En un par de minutos vuelvo, contestó de forma despreocupada. Solo recibió un bien y colgó. ¿Alguien especial? Preguntó Petra con una sonrisa. Creo que es mi tutora, dijo con un encogimiento de hombros. Petra se encogió de hombros. No era de su incumbencia preguntar. Siguieron caminando un par de minutos más, hasta que finalmente se detuvieron frente a una casa. Una gran cantidad de estas estaban alrededor, era un vecindario común y corriente. Donde posiblemente la mayoría de las personas se conozcan entre ellos. Parece un buen lugar para vivir, dijo con tranquilidad. Un vecindario tranquilo al parecer. Sí, pero estoy pensando en mudarme. Tía Mai tiene mucho trabajo como para seguir manteniéndome, dijo con tristeza. Sabes. Creo que lo más doloroso de una persona es perderla, no para siempre. Si no dejarla atrás, puedo entender que quieras comenzar a vivir sola. Pero no creo que seas una carga. Si no una increíble compañía, habló con nostalgia, se preguntó cómo se sentiría su madre si se hubiera independizado. Pero eso nunca ocurriría, después de todo. Petra guardó silencio, tenía razón. Solo tenía a su tía Mai en su vida y viceversa. Fue increíble pasar el día contigo, espero repetirlo algún día, dijo con una sonrisa el Usumarki. Dio media vuelta para irse. Petra asintió tontamente. Uno. Naruto sonrió por eso. Se alejó en silencio hasta desvanecerse en un agujero. Uno. Apareció en su habitación y comenzó a vestirse con la ropa que estaba tendida en su cama. Era un traje de color negro. Con corbata del mismo color. Todo era a su medida, era un poco espeluznante. Pero con toda la tecnología que había en esta casa, no le parecía extraño que tenga toda información personal que podía recolectar. Una vez vestido salió de este y camino hacia la salida. Donde Dan ya lo estaba esperando. ¿Te tomó mucho tiempo despedirte de tu noviecita? Preguntó sarcásticamente. Ya sabes, Usumarki ocupado, le dijo con una sonrisa divertida. Sube antes de que me arrepienta, dijo molesta. Naruto por lo bajo, pero al final hizo caso y se subió en su auto. No me digas que estás celo. Se detuvo cuando Dan aceleró de golpe. Alcanzando fácilmente los 100. Sabes. Estamos yendo a 120 kilómetros por hora. Y justo pasamos una señal que solo podemos ir a 80. Dijo mientras mantenía la calma cuando Dan ni pasaba los autos con velocidad. Puedo ir más rápido. Pero no tengo ganas de que me quiten el auto por exceso de velocidad. Al decir eso, justo pasó entre medio de dos autos. Tal vez te lo quiten por conducción temeraria, dijo sin inmutarse. Estaba seguro de que no moriría por esto. Lo que sea, fue bajando la velocidad cuando llegaron al lugar. Ella vestía un gran vestido negro junto a unos tacones del mismo color. Su cabello estaba lacio y tenía unas gafas oscuras en su rostro. Bien. Comencemos. Bajó del auto junto con ella. Dan ni lo tomó del brazo y alzó la mano como toda una celebridad. Muchas fotos, murmuró al ser golpeado por los flashes de las cámaras. Lentes. Todo está en ellos. La fabricación de armas es una sola parte de lo que hace Stark Industries. Nuestra asociación es una comunidad. Se detuvo al escuchar fuertes gritos y giró la cabeza para ver quiénes lo estaban provocando. Mierda. Stane, ¿cuánto tiempo? ¿Te acuerdas de Naruto? Sí, bien. Desde cuando uno se tiene que colar en su propia fiesta, dijo sin gracia alguna. Stane rió nerviosamente por eso. ¿Qué hacen aquí? Preguntó disgustado por la presencia de ambos. ¿Qué, qué sorpresa? Sí, te veo adentro. Volvió a tomar a Naruto y ambos pasaron, todas las cámaras los seguían. Dos. Vaya. Esto sí que es clase, dijo mientras miraba a todas las personas con clase, uno canción de fondo. Ya sí recuerda bien. Beberé algo. ¿Quieres? Preguntó mientras iba a la barra. Claro. Whisky, dos, muero de hambre, le dijo al cantinero. Señorita Stark, un hombre habló a su izquierda. Ella se giró para verlo. ¿Sí? Agente Coulson, se presentó con tranquilidad. Danny tomó ambas bebidas y procedió a tomar de la suya. Ah. Sí, de la división. Intervenciones estratégicas nacionales, terminó él por ella. ¿Necesitan otro nombre para eso? Dijo negando por tal nombre. Sí, todos me lo dicen muy seguido, contesto con calma. Sé que es un momento difícil, pero necesitamos su informe, le dijo mientras observaba como el chico se acercó donde ambos. Stark le dio su vaso y él dio un sorbo antes de poner el vaso en la barra. Hay muchas preguntas sin contestar y el tiempo es importante. ¿Qué tal si nos vemos el 24 a las 7 pm en Industrias Stark? Dio fecha de su reunión. Pero Danny estaba mirando la silueta de una persona. Le dio un golpe a Naruto para llamar su atención y le señaló con la vista a la mujer que estaba mirando. Sí, usted tiene toda la razón, se despidió de la gente y fue con la mujer que le parecía muy familiar, iré junto a mi asistente y haremos una cita, se fue dejándolo con Naruto. ¿Whiskey? Preguntó mientras le entregaba su vaso. Lo siento, no bebo, negó con la mano. Naruto se sintió incómodo. Asintió con incomodidad y estaba buscando con la vista a Danny, pero no la miraba por ningún lugar. Pareces un cachorro perdido. ¿Me das asco, acaso este lugar no tiene nada interesante? Preguntó aburrido el Biju. Silencio Kurama, dijo con un bostezo. Miró su palma con intensidad. Además, no creo que falte mucho para que tengamos que luchar en serio. Genial. Dijo sarcásticamente, lucharemos contra seres claramente inferiores a nosotros. Al menos está el Jubi como la existencia más poderosa. Kurama, interrumpió con seriedad, date cuenta zorro perezoso, siempre hay alguien más poderoso afuera. Primero fueron Danzo, Nagato, Obito, Madara y el Jubi. Siempre hay seres más fuertes allá afuera. No porque tenga poderes regalados por el sabio significa que sea el ser más fuerte de todos. Sé que hay seres incluso más poderosos que el mismo Jubi. Siete. Kurama guardó silencio. Era un poco impresionante que Naruto pensase de esa forma. Pero también sabía que tenía razón. Naruto miró a Danny, la cual parecía furiosa. Es hora de irnos, se dirigió hacia la salida, mientras iba caminando. Pudo ver a Danny junto a Stane. Esta la dejó y ella se quedó parada, pudo sentir sus emociones. Ira era la dominante. Naruto. Necesito tu ayuda. Quiero contratarte, habló con seriedad. Ya no estaba jugando. Uno. Naruto alzó la vista. Mirando el cielo nocturno. Una nueva vida, un lugar diferente. Pero el mismo trabajo de siempre, murmuró con un vacío en su interior. Uno. Música. Uno. Naruto estaba en su habitación. Un gran rollo estaba en su cama. Grabados estaban esparcidos por este. Con medio sello del carnero. Los grabados brillaron y fueron desapareciendo poco a poco. Finalmente sin los sellos, abrió el rollo. Donde varios kanjis se mostraron. Pasó las yemas de sus dedos por la tinta. Se detuvo en uno en especial. Canalizar su chacra en sus dedos. Y una pequeña explosión de humo se formó. Al dispersarse se pudieron ver unos kunais con una etiqueta en ellas. Tenía una docena de ellas. Varias explosiones de humo aparecieron en el pergaminó. Un manto rojo con llamas negras apareció. Junto con una máscara de Oni. También estaba su traje en bú entre ellos. Fue colocándose la armadura. Primero fueron los pantalones cargo negro, después fue el chaleco gris, después los antebrazos y guantes. Toda su armadura estaba sobre una camisa negra. Tomó el manto de sabio, al igual que la máscara de Oni. Cuando finalmente se alistó. Salió de la habitación y bajó al taller de Dandy. Donde pasó por los cristales rotos hasta donde ella estaba parada sobre una plataforma y poco a poco su armadura. No estaba sorprendido por eso. Pero aún era grandioso de ver. Es hora de ir, la voz de ella era un poco más profunda. Toma esto, le entregó la cuchilla con grabados, una vez que estés en el lugar. Déjalo caer, apareceré en ese lugar en un parpadeo, le dijo con calma. Bien, espero que seas mejor con ambos brazos, le dijo mientras tomaba la cuchilla y despegaba hacia su lugar destinado. Naruto tomó asiento. Miró su máscara con ojos vacíos. Abrió su palma y miró el eclipse que estaba en él. Colocó su mano en la prótesis y la separó de su cuerpo. Sintió una presión en esta y pudo ver como el hueso creció, junto a los nervios, venas y finalmente las capas de piel. Se sintió agotado, pero pudo sentir como el chakra de Kurama invadía su sistema. Estamos de vueltas. Se dijo a sí mismo. Dejó la prótesis en la mesita y pudo sentir un cosquilleo. Desapareció en un parpadeo. Naruto apareció enfrente de un hombre. Pudo sentir la malicia de este hombre. Sin perder tiempo colocó su mano sobre su pecho. Y una esfera hecha de chakra se formó. La empujó y miró como el hombre se estrelló contra una pared. Se giró para ver como los demás hombres le estaban apuntando con sus armas. Todos comenzaron a disparar. En un parpadeo desapareció de su lugar anterior. Dan llegó en ese momento. Alzó sus manos hacia los terroristas y comenzó a dispararles con sus lásers. Naruto apareció detrás de un guardia que estaba cerca de los rehenes. De su manga bajaron cinco cuchillas. Arrojó dos de ellas a dos terroristas a su derecha. Se dio la vuelta para lanzar un al que estaba en el camión y terminó por lanzar dos más. Pero falló cuando Dan ni se deshizo de los dos últimos. Ella siguió su camino hasta el hombre que estaba en el suelo herido de gravedad y se los arrojó a los civiles. Hagan lo que quieran con él, les dijo antes de despegar. Naruto la miró e irse en silencio. Pudo ver la marca que le hizo al traje. Miró a los habitantes del pueblo, solo para desaparecer en otro parpadeo. Apareció en un lugar lleno de polvo. Dan ni. Llamó a su compañera, pudo escuchar la armadura moverse. Malditos hijos de, tienen un tanque. Habló con enojo, encárgate de los de atrás y vuelve a casa, le dijo mientras caminaba hacia el tanque. Este asintió, pero tuvo que ponerse a cubierto. Alzó uno de sus dedos y una pequeña esfera con aspas se formó. Futón. Mini Rasen Shuriken. Con ese mismo dedo hizo un movimiento. La pequeña esfera voló a gran velocidad hacia los misiles. Ira y Sin, murmuró mientras salía de ese lugar. Volvió a su habitación. No fue la gran cosa, ellos eran personas normales con armas. Simplemente no podían compararse con su mundo. Se sintió vacío, ni siquiera tuvo algo de adrenalina. Pero es normal. Se recostó en su cama, estaba cómoda. Mejor en lo que estaba durmiendo en Konoha. Levantó su mano y la colocó sobre su ojo izquierdo. El poder de Kami. Mucho poder en un solo órgano. Parece tan estúpido. Se dijo a sí mismo. Una llama negra se formó frente a su rostro. Pero se extinguió. Necesito entrenar. Se levantó de su cama, pero se detuvo. También necesito deshacerme del jubí. No creo que la dimensión del Kamui lo soporte por mucho. Pero, tampoco es que pueda vencerlo. Volvió a sentarse. Solo le quedaba mejorar y esperar un milagro. Nueve. Llegas tarde, dijo Naruto. Este estaba sentado sobre una de las sillas del taller. No tienes idea de lo que sucedió. ¿No quieres una? Es cómoda, le dijo mientras le intentaba quitar el traje, pero no parecía una manera muy cómoda de hacerlo. Pero, HMM, mejor lo pienso para un futuro, le dijo sin interés en eso. Tú te lo pierdes. ¿Qué acaba de suceder? Preguntó Pepper molesta. Naruto señaló a Dani. Pequeño traicionero, espera. Dijo sorprendida cuando se le retiró parte del traje. Esto es aburrido, dijo en voz alta. Estaba en su hora de descanso, sentado junto a él. Se encontraba Petra, la cual miraba su celular. Solo es aburrido si piensas que lo es, le dijo con calma. Sí, sí. Entonces WASH. Ya no es aburrido, hizo un movimiento con sus manos. ¿Qué hiciste? Preguntó curiosa. Hice que fuera menos aburrido. Ya sabes, como magia, contestó sin importancia. No creo que funcione de esa manera, le dijo sin gracia. Puede, pero ahora es menos aburrido, dijo mientras se recostaba. Lo que digas. En eso miraron a una rubia pasar. Se detuvo un momento y giró la cabeza para verlos. Ella es Gwen, está aquí, según recuerdo, dijo con calma. Sí, pero no la conozco de nada ya veo, contestó, pero sintió un escalofrío. Debo de irme, algo ocurrió. Se levantó con rapidez y corrió hacia la salida. Ey, tus cosas. Gritó, pero Naruto hizo caso omiso. Se sorprendió por su velocidad. Era más rápido que un corredor profesional. Danny. Gritó Naruto al entrar, buscó a su alrededor. Pero nadie contestó, Danny. Volvió a llamar, Naruto, necesito tu ayuda. Gritó Stane desde arriba, corrió hacia él y pudo ver a Danny tendida en el suelo. Necesito que me ayudes. Le dijo apresuradamente. Este se acercó sin pensarlo, pero su cuerpo se paralizó. Las venas de su rostro se marcaron y sus ojos se desenfocan. Sintió algo caliente sobre su abdomen, pero no podía mover ni un músculo. Sintió como algo salía de su abdomen, solo para que vuelva a ser introducido nuevamente. Siempre fuiste un obstáculo, pero cada obstáculo se puede superar, le dijo al oído, bajo la cabeza como pudo y miró como la sangre salía de su abdomen. Tienes menos de 10 minutos en tratar la herida o morirás desangrado. Pero qué mal por ti, ya que la parálisis dura 15 minutos. Lastima que no puedas ver un nuevo mundo. Pero no importa, tengo un proyecto que terminar, le dijo mientras mostraba el reactor de Danny. Este se limpió la sangre de la mejilla y metió el reactor en su maletín, sin mirar atrás salió de la casa. Dejando a dos personas que morirán lentamente. Naruto miró la espalda de Stane, su vista se tornó borrosa. Continuará. Ate. Dark 664. Sí, fue más corto que los demás, pero me lo hice para que en el siguiente cap termine con Iron Man 1 y así comenzar con el 2, para pasar a Thor 7 W7 sin nada más que añadir. Me despido. Lista de Arendt. Danny Stark. Lady Diapol. Duo. Bien.